De mañana De mañana De mañana Buenos días mis amigos, bienvenidos a su programa de mañana Este día, miércoles 8 de enero A partir de ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes Llevándole análisis, noticias, comentarios Las últimas informaciones No solamente nacionales, sino internacionales Así que, gracias por estar con nosotros desde este momento Buenos días y saludos a Francis Rodríguez Que ya está aquí en compañía nuestra Buenos días Francis Buenos días amados, buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este día Que nos ayuda a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia, sobre todo cada día Y como somos débiles Precisamente Es que hago el pedido Podríamos estar en la cúspide de nuestro control Y hay situaciones que nos sacan El ser humano no es constante Muchas veces Entonces yo pido inteligencia Tú andas hoy vestido como para pelear Para pelear Gracias a Dios Tú sabes que una vez Me contaba Ezequiel González Que una vez Lo fueron buscando a su casa En ese tiempo todavía él no tenía oficina Él estaba comenzando Sí Lo fueron buscando a su casa Y la señora que trabajaba allá Dice No, él no está aquí Dice ¿Y dónde está? Dice Yo no sé Pero él se llevó la cosa prieta de discutir La cosa prieta de discutir Era la toga La cosa prieta de discutir Muy bien Buenos días Fulvio Ureña Buenos días Buenos días maestro amado Un placer de verte como siempre Tempranito en la mañana Igual, igual, igual Buenos días Francis ¿Tú sabes algo? Le gané hoy Ah Sí, sí, sí Tienes razón Sí, sí O tú viste a ganar los dos Porque cuando yo llegué Ya tú ibas a caminar Hay que hablar con bien él Sí, sí, sí No me han votado Buenos días a todos ustedes Gracias a Telenor, Canal 10 Aquí estamos Siempre como de costumbre Para compartir con ustedes Y darle un abrazo grande A todos los dominicanos Que están fuera de su terruño Querido Bueno A uno sí lo votaron Yo creo Bueno Cállate con eso Como dice Señores La pregunta del día ¿Considera usted Que las propuestas De candidatos A alcaldía De San Francisco De Macorís Satisfacen Las necesidades De este municipio O sea Lo que hasta ahora Se ha visto Porque no ha habido Una propuesta así formal Pero aquí ha estado El chino Aquí ha estado Pero ayer Emanuel Trinidad Ayer estuvo Emanuel Claro Aunque falta otra etapa Porque faltó mercado Faltó Aunque los cementerios Están Dentro de la propuesta Porque La verdad es que Estos cementerios De aquí No le hemos garantizado Hasta la fecha El descanso definitivo A nuestros seres queridos Y lo han utilizado Como mercado Como Un mercado inmobiliario Aquí hay gente Que Se aprovechó Y creó Condominios De bóvedas Que hoy viven De eso Tienen más de 40 Bóvedas Una sola persona Con Cédulas falsas Sí Y eso es una denuncia Que la hice En el 2011 Por lo cual La sala capitular Sometimos Una propuesta De paralización Y traspaso Porque se supone Que todo el que tiene Una necesidad De una bóveda Es a perpetuidad No es para negociar Porque ahí van Los seres queridos De su familia Y lo han utilizado Para cada cuatro años Venir a extorsionar A las personas Y eso es del ayuntamiento Y no tiene el ayuntamiento Ninguna participación En eso Eso hay que corregirlo Así es Ese es un negocio Rentista Bueno Bueno vamos a ver Entonces Cómo anda el clima Fulvio Cómo está Vi una Un twitter esta mañana Tempranito De Jan Suriel Dice que Desde las 12.58 De la madrugada De hoy Se ha estado sintiendo Temblores de tierra En Puerto Rico Y que van como Ocho, diez No sé Una buena cantidad Sí Hay uno muy fuerte Que se sintió aquí Sí Han habido réplicas Pero hay temblores Que se consideran Individuales Porque sucedieron En otros epicentros Ok, perfecto Lo que significa Una fragmentación De la falla Geológica Del sur Que está Muy activa Esa falla ¿Cómo se llama? ¿El San Andrés? No, no, no En la falla geológica Del sur De Puerto Rico Este De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Hoy tendremos Condiciones Hasta el mediodía Con pocas posibilidades De lluvia Hay un sistema Frontal Y una vaguada Que están Por el canal De los vientos Y con los Vientos del este Noreste Puede arrastrar Campos nubosos A nuestra región Que esto puede Ocasionar Entonces En aguaceros Débiles Chubascos En la zona Del nordeste Sureste Y En la parte Norte No obstante Las temperaturas Se van a mantener Bien agradables Las posibilidades De lluvia Como dije Son mínimas Se parece mucho A lo que pasó ayer Pero a partir De la tarde Ya Van a haber Más aportes De lluvia El sol Estará Dejándose Ver A las 7 y 18 Y se oculta A las 6 y 19 Es decir Que para hoy Que de acuerdo A la cabañuela De los viejos Reza Julio Si Y implica Que va a ser Un año seco Falta la cabañuela Pequeña Y los granos De sal A ver como van Esos estudios ¿Verdad? Bueno Bueno Gracias a Fulvio Por el informe Del tiempo Como anda El ambiente Allá afuera Y aprovecho Para saludar Ayer Ya en la antigua Que se suma Al panel Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días A todo el equipo Amado Fulvio Francia Y también a Carolina Que ya se integra Y buenos días A toda la gente Que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y Telenor.com Y nuestras redes sociales Facebook Instagram Y Youtube Bien Buenos días Carolina Buenos días Amado Buenos días a todos Buenos días Espero estén muy bien Y buenos días A toda la gente Que nos ve Gracias por estar Ahí con nosotros Bueno Bien En mil nove Un día como hoy Un miércoles Digo No era miércoles Un día Ocho Ocho Sí No era miércoles No hubo sido jueves O viernes O lunes En 1936 El Congreso Nacional Convierte en ley El proyecto Que en su primer artículo Dispuso el cambio De nombre De la capital De Santo Domingo Por el de Ciudad Trujillo En el 38 El dictador Rafael Trujillo Molina Escoge a Jacinto B. Peinado Y a Manuel De Jesús Troncoso Candidatos presidenciales Del partido dominicano Para los comicios Del 16 de mayo De ese año 1938 En el 40 Nace en San Francisco De Macorís La pianista Miriam Ariza Morel En el 59 El partido dominicano Recomienda la designación De su militante José Enrique Gómez Sabes En la dirección general De aduanas De él se afirma Es un correligionario Que ha venido prestando Buena colaboración Al partido Y además Confronta Urgentes necesidades De trabajar Oiga eso Esa era la motivación Para que el hombre Funcione Para ser designado En ese puerto Estaba en mala Había que buscarle Un carguito Al compañerito Increíble En el 61 El país Es sorprendido Por el memorándum Que los obispos Católicos Entregan al gobierno Luego de casi un año De que las relaciones Entre la iglesia Y el estado Se afectaran Por la famosa Carta pastoral Del 25 de mayo De enero Perdón De 1960 En el 2006 El presidente Leónel Fernández Deja iniciado En 12 barrios De la capital El plan De seguridad democrática En el 2007 El poder ejecutivo Promulga la ley 1007 Mediante la cual Se instituye El sistema Nacional De control Interno De la contraloría General De la república Todo esto Ocurrió un día Como hoy En esas fechas Mencionadas Bien Ahí está Bueno don Francis Usted Comienza a pelear Desde temprano Usted va a pelear hoy Sí El tema De Francis Que en el día Que en el día de ayer Exponíamos Nuestra preocupación Acerca de Cómo el estado Ha ido permeando El otro poder No es el estado Sino el gobierno En el sentido Del ejercicio Del poder ejecutivo Que teniendo ¿Cuál es el otro poder? No, no El judicial Porque hablé De estado Y el estado No es Si no es el gobierno Ah, ok Del gobierno Ya, ya Hice una corrección Sí, sí, sí Perfecto El gobierno Ejercido Ejerce ¿Eh? Ah, perdón En la figura Del mandatario Se debe garantizar El respeto A los demás poderes No A la constante Al constante asedio A los demás poderes Y hablábamos De que era importantísimo Separar Y tener conciencia De que la justicia No podía estar Asediada Por ningún otro poder Y mucho menos Por el poder político Porque se particularizan Los intereses Y suponemos Que El estado El funcionario Tiene Una responsabilidad De actuación Conforme A la ley Y que El funcionario Que incumple Debe ser Sometido A la justicia Cuando esto Conlleva justicia Pero eso Esos son De las Utopías Que la República Dominicana No ha podido Encontrar La vía O camino Y se ha ido Haciendo Más Constante La crítica De la variación De cómo debe ser El estado En su actuación Me refiero Entonces Al poder Al Al ministerio Público Que planteaba Luis Abinader De su Separación Que no debe De depender Del gobierno O del presidente Puesto que Esto Coloca En comodidad A todo el Tren Gubernamental Porque cuando Se trata De persecución De la corrupción Y nosotros Teniendo Tantos Eventos Tantas Realidades Demostradas Y no se ha Hecho nada Entonces Uno se Preocupa El poder Judicial Ayer Celebró Su día Ya fue Planteado Por el Presidente De la Suprema Aquello Que habíamos Hecho Comentario Como práctica O futuro De las Cortes Que conocerán Casos De primera Instancia Y irán Buscando Una Transformación Escuchaste El discurso Del presidente De la Suprema Parte ¿Cuál es tu Opinión De lo que Pudiste leer? A mí Me preocupa Porque Fórmula De Políticos A la Justicia Va a ser Preocupante Siempre Se nota Un populismo Ahora Judicial A mí Me preocupa Y lo Vamos a Desglosar La justicia Está secuestrada Y lo Vamos a Desglosar Porque quiero Darme El El Tiempo De entender Esta Posición De una Persona Que no ha Tenido Carrera Judicial En ninguno De los Casos Solamente Académica Y no Me confío De que No tiene Ejercicio Pleno De la Judicatura Pueda tener Fórmula Plena Para las Soluciones De la Judicatura Y además Cuando ha Habido Muestra Desde Miriam Germán Hasta la Fecha El juez Se encuentra Atado Y se Encuentra Asustado Porque su 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 Posición Su Ministerio Está Cedeado Cada Constantemente Y hasta Temen En Decisiones Ya eso Es una Realidad Pero de hecho Su escogencia Va a depender De una Situación Si se Quiere Política Y Ese Caso De Miriam Germán Es un Caso Ideal Para que La La Gente Pudiera Ver La Sociedad Pudiera Comparar Como Se Utilizando Mecanismo Esos vínculos Políticos Hay que aclarar Que cuando tú Dices Cómo se Eligen Los jueces No son Todos Solo Los de La Suprema Porque Los otros Están sometidos A un sistema De carrera Que lo va Entrenando Que lo va Preparando Y ahí es que Está Entonces En el día De ayer He buscado Cuáles fueron Las palabras En lo Local Frente Al busto De Duarte De la Actual Procuradora De la Corte La Que no Conocemos Y que por Demaja Es de Santo Domingo Ella me Imagino Tendrá Su Tiempo Para irse Adaptando Y Conociendo La Sociedad Que le Ha Correspondido Hoy Dirigir O En la Que le Ha Correspondido Administrar Justicia En el Sentido En el Ámbito De la Procuraduría De la Corte Y Parece Ser Que Llevaba Unas Flores Un Tanto Seca O Marchita Y así Enunció Que así Andaba La Justicia Y si Tomamos Mi Comentario De Ante De Ayer Respecto A Lo Que Decía Pimentel Como Encarnación Pimentel Poniéndole En el Artículo Disting Diario Diciéndole A Henry Al Presidente De la Corte Que ponga Atención A la Corte De San Francisco De Macorís Porque Los jueces Andaban Como Chivos Sin Ley Y A Quienes Nosotros Hemos Defendido Hemos Advertido Que si Esa es La Fórmula Ahora Para Producir Cambios Trastornando Inclusive Llevándose De paro La moral Y honra De Personas Que han Dedicado Su Vida A La Judicatura Y A su En Un Ejercicio Pleno Visto Por Todos Nosotros Conocido Y Ayer Se Agrega Estos Comentarios Que Para Mí Son Desacertados De La propia Procuradora Actual Procuradora De la Corte De Apelación De San Francisco De Macorís La Verdad Que Es Preocupante Y Pareciera Que Son Cañones De Ataque A La Justicia En San Francisco De Macorís Como Si Se Pretendiera Transformar Las Cosas De Golpe Y Por Razo Sin Sin Tener Reparo El Procurador Tiene Su Propia Justicia Fran Si El Está Atuando Y Está Manejando Eso Acorde A Intereses Estrechos Mira El Procurador Adjunto Adjunto Coordinador Legal Del Despacho Jan Alain Solicitó Archivo Definitivo Al Expediente De Andy Daguay De Andy Daguay Que te Parece El Procurador Adjunto Coordinador Legal Del Despacho De Jan Alain Como Se Lama No 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 Dice Eso Es Increíble No Dice El Nombre Si Yo Lo Tengo Es decir Que es Una Componenda Fuerte Que Deja Al Desnudo La no Intención O la No El no Interés De producir Transformaciones O Cambio Y Mucho Menos Mandar Un Mensaje De De Buen Hacer Hacia La Población Partiendo De Estos Hechos Y De Estos Socios Porque Óyeme Esto No Solamente Recibió Danilo Medina En Su Despacho Posterior A Las Declaraciones De Alicia Ortega Respecto A La Investigación Desde Brasil Cuando Menciona Entre Otras Cosas A Andy Daguay Y Él 3 Millones De Dólares Lo Recibe En El Palacio Como Una Muestra De Que Él Está En El Anillo Que Él Está Protegido Y Ahora Que Establece Esa Ese Pedimento Del Ministerio Público Archivo Definitivo De Un Implicado En Uno De Los Actos De Corrupción Más Grave Que Ha Tenido América Latina Y El Mundo Pero Ahí Está Temistocles También Que Admitió Que Recibió Dinero Es El Presidente Del Partido Pero Para Mí La Parte De Temistocles Como El Mismo Candidato Del PLD Me Luce Que Es El Aspecto Profundo O Rabia Profunda Que Tiene Danilo Contra Lionel Para Demostrarle Al País De Que No Se Necesita Ser Un Dios De Olimpo Ni Ser Un Erudito Político Para Ir A Ser Candidato Y Le Puso Lo Peor Pero No Solo Eso Que Si tú Abandonas Esa Esa Posición De Presidente Te estoy Poniendo A un Convicto Es Es decir Lo Lo que Tú Has Dejado Don Lionel Es Insignificante Yo Desde Aquí Aunque No Voy Estoy Pago Para Que Eso Gane No No Entiendo Que Lo Estás Politizando El Tema No Es Que Es Que Hay Un Ámbito De Política Desde Que Empecé A Hablar De Cómo Se Está Manejando La Justicia Políticamente Ya Ya Es Porque Los Actores Que Están Teniendo Principalía En La En El Trastorno Era La Foto De La De La Ofrenda Correcto Hay Un Video También Pero Muy Buen Acto Pero Fíjate Las Flores La Llevó A Propósito Es Mensaje En Esa Foto Ella Habla De Lo Marchita Que Está No Solo Las Flores De Su Ella Llevó Una Especie De Flores Podridas La Gente Ve La Justicia En Esa Condición Bueno Hay Un Video Donde Ella Explica El Asunto Pero Que Lo Lleva A Propósito Y Tú Sabes Que A Este Proyecto Que Ella Se Está Refiriendo Los Jueces Que Estaban Presentes Empezaron A Caminar Solos Y Se Fueron La Dejaron Sola Es decir Que Se Nota Que Hay Una Especie De De Sutil Enfrentamiento De Posiciones Pero Una Pregunta Francis Porque Hemos Escuchado Que Tú Has Dicho De Alguna Forma Denunciado Que Están Imponiendo Jueces Y Que Lo Están Trayendo Desde Otra Zona Están Propiciando Y Acomodando La Situación Para Producir Posibles Cambios Y Sobre Todo En La Justicia Pero Entonces Ese Accionar De Ella Ese Mensaje Que Quiso Llevar Ayer Se Une A Los Proyectos De 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 Que Debe De De Producirse Aquí Según Encarnación Y Los Demás Críticos Que Se Están Utilizando Su Pluma Para Producir Eso Pero En El Día De Ayer El Compañero Amado Hacía Referencia A Que Por Ejemplo Y Es El Caso Del Escrito Del Señor Encarnación En El Dario Que Cuando Por Ejemplo Una persona Opina En Contra De La Justicia Y Otro Opina En Contra De La Justicia Entonces Se Va Creando Una percepción Que No Necesariamente Tiene Que Ser Cierta Y Posiblemente Ese Comentario Bueno Ahí Una cosa Es Cómo La Gente Ve La Justicia Otra Cosa Es Cómo Realmente La Justicia Ya Amado De Manera Brillante Explicaba Ayer Que A veces Las Personas Por No Tener El Conocimiento Técnico Del Área Jurídica A veces No Comprenden Los Procesos A veces Quieren 30 Años Cuando Realmente La Calificación No Encaja Dentro De Eso A veces Quieren Una Gente Presa Cuando Realmente Se Sabe Y Los Técnicos Sabemos Que La Prisión Preventiva Debe Ser Un Caso Excepcional Y No La Regla Y Entonces Ese Tipo De Pero No Solamente Eso Sino Que Tiene Un Tiempo Exactamente Que También Tiene Un Tiempo Y Amado Lo Explicaba De Que No Va A Requerir Ni Siquiera De La Revisión De La Medida Sino Que Ese Tiempo Llega Y Es Libertad Pura Y Simple Si Correcto Es decir No Comprender Eso Y Eso Te Dice A Ti Que Nosotros Tenemos Que Ir Cultivando Como Sociedad Y Entendiendo Esos Procesos Para Que No Nos Sentamos Cuando Nos Corresponde Afectado Porque Porque No Necesariamente El Hecho De Que Esté En Libertad No Necesariamente No Vaya A Cumplir Con Todo Lo Que Requiera La Justicia Y Hasta Cuando Ya Llega Una Sentencia Definitive Para Cumplir Que Va Pero No Corresponde Nosotros Desde Aquí Oriental Que La Entienda Entonces Concluyo Nuestra Preocupación En Estos Días Es Que Se Vaya Minando Y Se Vaya Creando Una Conciencia De Terror Que Venga Encima El Cambio Abrupto Y Desproporcionado Solamente Porque Se Haya Creado Las Bases En Comentarios Artículos En Frentamientos En Posiciones De Una Nueva Procuradora Aquí Es Que Pareciera Que Todo Se Me Parece O Se Me Entrelaza Para Producir Lo Que Yo Estoy Temiendo Lo Que Ampiro En Que No Se Den Procesos En La Justicia Que No Sea En Base A Lo Que Indica La Norma Y La Constitución Después De Ahí Estaremos Complacidos Si Se Ajustan Al Debido Proceso No A Crear Procesos Ni Expedientes Para Producir Entonces Aquello Que Yo Temo Cambios Abruptos Que Se Lleven De Paro La Moral Y Honra De Persona Que Han Dedicado Su Vida Ya Ya Se Puedo Decir Hacer Juez Así Es Bueno Gracias a Francis Rodríguez Por el Comentario Vamos a Escuchar Un Mensaje Navideño Ya Será De La Vieja Belén Si Verdad Porque Ya La Navidad Cuando La Vieja Belén Yo Entiendo Que Es A final De Enero La Vieja Belén Se Inventó Para Aquellos Que Todavía Tenían La Esperanza De Que Los Reyes Le Dejaron Pero No Había Como Mucha Tu Sabes No La Vieja Belén Cuando Venga La Vieja Belén Si Señor Vamos A ver El Mensaje Adelante Bueno Gracias Don Francis Se Lo Vendo Bueno Señores Seguimos Con Más Contenido Del Programa Para Que Tiemblete Para Que Tiempo Se La Vamos A Dejar Hay Ciertos Niveles Que Uno Tiene Tu Sabes Bueno Señores Aquí Sabe Armar Un Proceso Si Si Claro Que Si Bueno Señor Muy bien Muy bien Buenos Días Todo El Equipo Carolina Julio Francis Y Yerian La Antigua Aquí A mi Derecha Un Placer Ah Pero Claro Que Si Claro Es Que La Pelota Es En Octubre Ya Para Nosotros Pero Hay Equipos Que Están Jugando Y Hay Que Dar Las Informaciones Quedan Cuatro Todavía Así Es Y Cómo Le Fue Al Equipo De Ibelice Ayer No Hubo Partido Ayer Hubo Fecha Libre Pero Bien No Perdieron Señores Iniciando Con Las Informaciones Iniciamos Con Una Local Ustedes Recuerdan Cuando Hablamos Del Play De Los Chiripos Que Estaba Siendo Intervenido Por La Subjetivo Cercó Lo Que Fue Toda El Área De El Terreno De Juego De Las Dimensiones De Este Play De Baseball Que Está Ubicado En La Parte Alta De San Francisco De Macorís Y Entonces Colocaron Las Paredes La Malla Ciclónica La Parte Del Backstop Pero El Terreno De Juego Exige Un Acondicionamiento Estos Niños Están Practicando Ahí Solamente Bateo Y Soltando El Brazo Y Practicando Fildeo Pero Ahí No Se Puede Practicar Rolling No Se Puede Dar Rolling Porque El Terreno Está Muy Desnivelado Tiene Muchas Irregularidades Y Un Niño Tratando De Capturar Un Batazo De Rolling Puede Sufrir Propinarle Un Golpe Si Ustedes Observan Todos Están Colocados En La Parte De 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 Los Jardines Del Howfield Porque Delante No Pueden Salirle A Los Batazos Que Van Por El Terreno De Juego Está En Muy Mal Estado Ya De hecho Lino Ben Cosme Que Es el Entrenador Aquí Del Equipo Que Lino De Lino Nos Dio Unas Declaraciones En Base A Lo Que Ellos Esperan Vamos A Escucharlo Y Nosotros Le damos Gracias a Dios Primero Y a la Planta De Que Nos Cerró El Play Pero Hay Muchas Precaria Que Hay Que Terminar Hay Que Echarle Caliche Hay Que Acondicionar El Play Hay Que Marcar Un Play Dentro De Un Cuadro Que Se Cerró Como Te Diría Estamos Esperando Una Manu Amiga Que Venga Y Nos Ayude Hay Una Regidora Nos Ofreció Daña El Caliche Otro Nos Ofreció Un Rodillo Para Bajarlo Eso Lo Estamos Necesitando Hasta Ahora Necesitamos Hacerle Un Escalones Sagradas Tú Sabes Que La Planta Ya Hizo Lo Que Iba Hacer Y Ellos Mucho Hicieron Es Esperamos Una Manu Amiga Que Venga Y Construya Contribuya Con Lo Que Más Falta ¿Me Entiendes? Entonces Eso Es Que Esperamos Que Ya A Partir De Febrero Que Viene Que Los Políticos Digan De A Ayudar El Play De Los Chiripos Porque Eso es Play Así Que Yo Creo Que Pueden Meter Una Manu Amiga Aquí No Se Puedo Coger Rolling Todavía Aquí Tú Jugar Pelotas Porque Todavía Eso Está Mal Pero No Tenemos Más Play Estuvo La Declaración De Lino Ben Cosme Destacando Prácticamente Que Hace Falta Que Entre Un Rodillo Que Nivele El Terreno Y Todo Eso Esperamos La Manu Amiga Por Parte De Las Autoridades La Gobernación Tiene Unos Equipos Que Puede Aportar Eso Es Un Caballar Al Gobernador Vamos A Llamarlo Quien Tiene El Telefono De Esas Que Manejan Equipos Pesados Equipos Amarillo Como Se Le Conoce Por Ejemplo Los Cooperadores Dependiendo De La Inversión Que Hay Que Hacer Ahí Son Amigos Nuestros Esperamos Que La Producción Pues Le Descaractere Esta Noticia Y La Difunda Por Las Distintas Plataformas Que Tenemos Aquí En Telenor Para Que Eso Llegue Ese Reclamo Pelota Invernal De República Dominicana Ya Para El Día De Hoy Ningún Equipo Perdió Ningún Equipo Ganó Para El Día De Hoy La Actividad Se Reanuda A Partir De Las 7 15 De La noche Con El Clásico Capitalino Entre Del Este Visitan A Las Águilas Sibaeñas Vamos A Esperar Entonces Que Pase En El Día De Hoy Ahí Están Los Juegos Para Hoy Gracias Señor Director Con Miras A Lo Que Es El Día De Hoy 8 De Enero Del 2020 Amado Las Águilas Sibaeñas Dicen Algunos Hay Gente Que No Quiere Pronunciar La Es Porque Parece Como Muy Campes Como La Muchacha Que Le Preguntaron ¿De Dónde Tú Eres? Ay Yo soy De Costur Porque Ella No Quiso Pronunciar Costur Y Se Oye Como Muy Sibaeño En La Mujer Que Dijo Que Estaba Llamando A Olga ¿Tú Supiste El Cuento Ese? ¿Cuál? Una Mujer Desesperadamente Dice Llamaba A la Señora Que Llamaba Olga O Oiga Oiga Olga Lo Hacía Muchas Canciones De hecho Hizo Una Que Se Llamaba Mataide Que Era Una Burla Estaba Burlando De Los Capitaleños Y Defendiendo Lo Que Es De Nosotros Tú Sabes Que Ha habido Siempre Un Enfrentamiento Entre Norte Y Sur Y En Todos Los Países En Todos Los Lugares Norte Y Sur Han Estado En Una Película La serie De Genial Tron Era El Enfrentamiento Típico Entre Norte Y Sur Todo El Tiempo Se Hace Una Diferencia Siempre De Que Los Presidentes Sureños Son Ya Ya Déjalo Ahí Nuestra Amiga Carolina Nos Quiere Un mensaje Muy bien Vamos a Recordarles A ustedes Y a Presentarles La Farm A tus Necesidades A Asociación Duarte Mis Amigos Como dirían Capital Netamente Franco Macor Bueno Señores Vamos a Ver lo que dicen Nuestros amigos A través De La Plataforma De Redes Sociales Whatsapp Iniciamos Con Ramón Flores De Vista El Valle Que nos Dice Buenos Días Bendiciones Aún Estamos En Espera De Que El Gobierno De Danilo Medina Arregle La Entrada De Esta Escuela Luisito Cásate Con La Gloria Y Hazle Esa Carretera Ramón Flores La Gente De Vista Al Valle El Eche Plato A La Cañada Hace Meses Que La Ingeniera Entregó La Obra Y Ya Tiene El Personal Nombrado La Escuela Continúa Cerrada Y Como Un monte De Lodo En El Frente Dios Mío Pero Ese No Es El Único Caso Cuántas Cosas El 5322 Nos Manda Varios Mensajes Realmente Estuve Tratando De Entenderlo Y Dice Buenos Días He Solicitado Hablar Con Ustedes Porque Fui A Un Programa Con Mi Madre Solicitando Medicamentos Y Algunas Cosas Que Necesitamos Y Me Ofrecieron Una Camita Que No Recibí Es Importante Para Mí Ya Que Tengo Escoliosis Mi Madre No Quiere Divulgar Nada De Esto Necesitamos Hablar Con Uno De Ustedes A Ver Que Nos A A Ya Que No Se No Se No Se Nos Hizo Entrega Del Dinero Recaudado Pero En Que Programa Fue Ese Si La Persona Pudiera Responder No Por Favor De Que Programa Se Trata Pero Aquí No Hemos Hecho No Fue Aquí Hace Unos Días Dijo El Programa No Recuerdo Después De Que Le Había Hablado De Esto Por Favor Que Le Pasen El Número De Vladimir Y Otra Cosa Que Dice Su Programa No Entra Por Internet En La Página De Telenor No Tienen Algún Canal En Youtube Que Me En 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 Lace Pero De Donde Será La Señora Vamos A Un Número Local Pero Parece Que Lo Por Internet Pero A La Señora Nosotros Les Responderemos El Equipo De Producción Les Responderá Ya Luego Pon El Mío Hay Una Foto Ahí Que Yo Quiero Mostrar Ok Ábrela Por Favor Esa 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 Felicidades Felicidades Para Ella Felicidades ¿Cuál Le Gusta A Felicidades No Moderna 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 Felicidades Para Ella Dios La Bendiga 27 Mucha bendición Así es Que Para Amelia Un Abrazo A la Distancia Un Beso Grande Y El Cariño Y El Amor Que Siempre Ella Está Casada No Todavía Bueno Todos Los Jóvenes Que Quieran Que El Maestro Amado Sea Su Suegro Amado Ella Está Comprometido Bueno Continuamos Con Ramón Felicidades Amelia Michelle Que nos manda esta postal Dice Deja de lado Lo que no funcionó Lo que no fue bueno Lo que no valió la pena Y enfócate en la fe Que te hace vencer Tienes un día hermoso Esperando Y un Dios grande Y poderoso Protegiéndote Gracias Ramón Continuamos Luis Gabriel De la Yagüice En relación a la pregunta Del día Que si considera usted Que las propuestas De candidatos A la alcaldía De San Francisco Satisfacen Las necesidades De este municipio Dice Luis Gabriel Que si Jocelyn Del sector Santa Ana Quiere que Feliciten A su suegra Que está De cumpleaños Ana Antonia Muchas felicidades Para la doña De parte De Yossi Felicidades Que Dios le dé Mucha vida Y salud Dios la bendiga Continuamos Con Gismeli Que nos van De esta postal Gracias Gismeli Buenos días A ti A todo el que nos ve Vamos a ver A Francis Nos mandó Alguna imagen Para Su campaña Abrela Adiós Vamos a ver Ábrela Yo no la veo Yo no la veo Ah Es Francis Pero vean El Partido Reformista Es quien personifica La alianza aquí Que es en el 3 Nosotros en la Fuerza Nacional Progresista en el 17 Y en los demás partidos Los números que corresponden De acuerdo a como quedamos En la pasada elección Quiero mandar un saludo A una persona que me saludó ayer En un centro médico de aquí Se llama José Colasán Morel Calasán José Calasán Ah Calasán Calasán es procurador general de corte Ahora en estado de suspensión Por el asunto aquel de Quirinito Porque fue Quien subió a estrado Cuando se solicitó La libertad condicional Así Así que saludo para él Que siempre Nos manifiesta Que siempre nos Sí Pero Calasán es un gran Es un caballero Tú sabes que Calasán Además de abogado Es agrónomo Tiene experiencia En el área agronómica Y en el área jurídica Y un hombre honrado Y trabajador Saludos y un abrazo Para el querido magistrado Calasán Morel Y también un saludo especial A todos los que elaboran En el sendero del cacao Estuvimos ayer disfrutando Del merengue típico Del chocolate ¿Por qué no nos invitan? Gratismente Como decía Papote Luna Saludos a Miguel Y a las señoras Que armonizaron Ese importante encuentro Cómo no Bueno señores Vámonos a una pausa Regresamos en breve No se vayan Estamos de vuelta Mis amigos Estos muchachos Agarran a uno De asando batata Gracias a Dios Que asando batata Sí porque decíamos aquí Que la batata dura Mucho tiempo Para cocerse Por eso la gente Se embulla Por eso es que dicen Asando batata Porque tú estás embullado Y la batata ahí Cogiendo candela Yo me imagino Que en Australia Se podrá hacer batata En este tiempo Mucho foco de fuego Miren a propósito De Australia Tengo entendido Que las lluvias Han ayudado A apagar Sí Ya están ayudando Ojalá y sigan Ojalá y sigan Bueno ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Considera usted Que las propuestas De candidatos A la alcaldía De San Francisco De Macorís Satisfacen Las necesidades De este municipio? Mira En vista De esa pregunta Luis Abinader Se reunió Con los alcaldes Con los aspirantes Con todos Y le dijo Como las alcaldías Es el principal enlace Que tiene la sociedad Con Con Los gobiernos municipales Tienen con la sociedad Nosotros estamos obligados A apoyar Directamente A las alcaldías Con las obras De desarrollo En cada una De sus demarcaciones Porque Las alcaldías Como gobierno municipal Son las primeras Que llegan Claro Como el vecino Entonces Se ha tratado En todos estos últimos años Desde El gobierno Primero De Leónel Fernández Luego el gobierno De Hipólito Mejía Luego los demás gobiernos En el no cumplimiento Con lo que hay Estipulado En la ley De presupuesto nacional De otorgarle A los ayuntamientos El porciento Que está establecido En la ley Y cada vez es menos Precisamente ahora Es cuando menos Van a recibir Los ayuntamientos Que cualquier ministerio Los recibe Lo que van a recibir Todos los ayuntamientos Del país Así es Bueno señores Se oye la música Ahí está Ahí está maestro La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días para todos Buenos días ¿Cómo estás Blani? Energía positiva Doctor Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo te vas? Cuéntame Bien doctor Gracias a Dios El principal regalo Que he recibido Esta mañana ¿Sabe cuál es doctor? No dime La vida Eso dice Francis Cuando llega aquí Claro que sí No hay de otra No hay de otra Gergán la antigua ¿Está ahí? Se movió Se movió ¿Cómo va a ser? Sí se movió Anda por ahí Haciendo trabajo De producción De producción Sí porque lo hace todo Coordinación Enlaces Así es Así es Y buscando chocolate Para nosotros Que por cierto Carolina Buenos días Vladimir ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Qué bueno Francis Hermano aquí presente A Dios las gracias Francis estamos presentes ya Eso es importante Así mismo es Fulvio Hermano aquí desesperado Por escucharte No me puedo ir Sin saber tus noticias Mira Fulvio Ya Irán Atacó Ataca bases Que alocan A soldados Estadounidenses En Irán En el ámbito internacional Es la noticia Del momento Donde dos bases En Irán Que alocan A soldados Estadounidenses Fueron Fueron El blanco De ataques Con misiles Según confirmó Ayer La noche de ayer El Pentágono Una fuente Del Pentágono Indicó Que al menos Seis misiles Impactaron La instalación Militar De Al-Azaj Al noreste De Babdá El comandante Sunita Katri Al-Obedeid Dijo que fue Testigo del ataque A esa base Aérea Desde la cercana Localidad Al-Baldalí La otra base Militar Atacada Es la de Erbil En el norte Del país Así que de esta Manera Irán Comienza Ya A vengarse Y lo habían Advertido Y ayer Justamente Hablábamos De estos De los puntos Que ellos Habían dicho Que tenían Trece puntos De ataques Y ya comenzaron Con esas bases Donde alojan Esos soldados Estadounidenses En tanto Que Donald Trump Ha dicho O ha colgado En su cuenta De Twitter Que hasta el momento Se están evaluando Posibles daños Pero que todo Está tranquilo Y que se está Analizando Entonces ¿Cómo va a responder Estados Unidos? Bueno Señores Miren Organismo Electoral Boliviano Prevé Elecciones Presidenciales Complejas El presidente Del Tribunal Supremo Electoral De Bolivia Dijo Que las elecciones Presidenciales Del próximo 3 de mayo Se realizarán En condiciones Complejas Después De los comicios Anulados En octubre Luego de que La OEA Denunciara Manipulación Dolosa Adelante Bueno señores Ahí está Miren Guaidó Convoca A nuevas Movilizaciones Tras juramentarse Como jefe Parlamentario El líder Opositor Juan Guaidó Juró Cumplir Con los deberes De presidente Encargado De Venezuela Como jefe Del parlamento Y llamó A revitalizar Las protestas Convocando Actividades De calle Para movilización Hacia el congreso Veamos Bueno señores Ahí está Ya entrando En el ámbito Nacional A propósito De que en el día De ayer Se estuvo conmemorando En nuestro país El día del poder judicial El presidente De la suprema corte De justicia Llama A jueces Actuar con independencia En el día Del poder judicial Vamos a ver esto Adelante Nuestra independencia Como jueces No radica Solo En la neutralidad De nuestras sentencias Se nutre De nuestra conducta Diaria Antes Durante Y después Del momento De dictar sentencia De la misma manera Que lo son Las altas cortes Mientras el presidente De la república Sea el jefe Del ministerio público El procurador General de la república No tendremos Independencia judicial Ni tampoco Lucha contra la corrupción No hay forma posible De que Haya una verdadera Administración de justicia Hasta que Se eleven Los niveles De protección De los actores De los jueces De que un determinado juez No puede ser Ni sancionado Disciplinariamente Ni trasladado Por las decisiones Que tomen Les llamo A actuar Con rigor Al enfrentar Maniobras Dilatorias Injustificadas Y reclamaciones Carentes De fundamentos Que no Les tiemble El pulso Erradiquemos Estas prácticas Pues son un virus Que distrae Fuerzas Y atención De la tarea De la administración De justicia Bien servida Aunque la solución Íntegra Del problema No está En nuestras manos La tarea Es asegurar Que las víctimas De violencia De género Encuentren En la justicia Un espacio Dino Y como mujer Y como mujer Le quiero agradecer Personalmente Por las acciones Que él ha presentado Para los casos Bueno señores Ahí están Las declaraciones De más personas También La oficina De atención Permanente De Santo Domingo Aplazó Para el próximo jueves A las 6 de la tarde El conocimiento De la medida De coerción Contra el raso De la policía Nacional Jesús Ferreras Cuello Acusado De supuestamente Asesinar De 7 disparos A una venezolana En el sector Los Mameyes De Santo Domingo Este Adelante Así es Así es Estaba totalmente Arrepentido Él ha manifestado Que nunca tuvo La intención Toda vez que Estuvo en estado De embriagueza Y para que exista Un feminicidio Deben decir que Tres cosas Lo primero Que existe una discusión Lo segundo Que exista Una separación Y lo tercero Una persecución En el caso De la especie Ellos no discutieron No estaban separados Y tenían una reacción Él estaba durmiendo Cuando Cuando se levanta Y le Le toma la llave Entonces en ese momento Se dispara su arma de fuego Es una P-50 Española Si usted busca en internet Esa arma Tiene un problema De fábrica Que si se le ve El gatillo Se va en ráfaga Y que pasa Él en un estado De embriaguez Muy Muy alto Se le va la ráfaga No entiende Qué pasó Y es cuando Se intenta Quitar la vida Es por eso Que nosotros Tenemos la teoría De que fue Un homicidio Involuntario Señores Trasladan A la Junta Central Electoral Las baligas Con los equipos De voto automatizado Para iniciar La auditoría Faltando 40 días Para la celebración De las elecciones Municipales Inició oficialmente La auditoría A los equipos Del voto automatizado Que fueron utilizados En las primarias El pasado 6 de octubre Adelante Yo sobre el particular Voy a pronunciarme Cuando ese asunto Se termine Porque la auditoría No le está haciendo La Junta Central Electoral Sino que Esa auditoría La está haciendo La firma Alhambra Eidos Y en sus manos Está Lo que ellos Van a comenzar A trabajar Es verificar Que todos Estos equipos Tenían El mismo Programa Objeto Que corresponde A un solo fuente Ese es el consejo Solicitamos De que Los cuerpos En la aplicación Y los algoritmos Encriptación No las claves Se hagan En el dominio público Y se le están Andando Bueno señores Miren El director Del comando Noreste De la policía Dice Estamos de frente Para combatir La delincuencia Así lo expresó Eduardo Alberto Ten Adelante Nosotros Somos constantes En nuestras acciones Y actuaciones La población Puede sentirse Tranquila De que nosotros Vamos a seguir Con los mismos Lineamientos Trazados Por nuestro Director General De la Policía Nacional Mayor General Ney Aldrin De Jesús Bautista Almonte En el sentido Del control Frontal Hacia la delincuencia Protegiendo Los comerciales Los clientes Los empresarios Los ciudadanos En el sentido General Buenos Honestos Y responsables Para que puedan Estar conviviendo Pacíficamente En la zona Que le corresponde A cada uno De ellos Los Piliados Del seguro De salud Pasan A cenaza Vamos a ver Que dice Fran Tejada Adelante Como este Su conocimiento El Instituto Dominicano De seguros Sociales Tenía Una ARS Cuyo Nombre Era Salud Segura Y además Tenía Una Administradora De riesgo De salud Cuyo Nombre Era Administradora De riesgo Laboral Laboral ARL Y la Misma Disposición Establece Que los Asegurados De salud Segura Pasan A ser Asegurados De esta Administradora De riesgo De salud Senaza Del seguro Nacional De salud Señores Miren Empresario Dice La Alcaldía De San Francisco De Macorís Está Obligada A pagarle Deuda El empresario Ramón Antigua Expresó Que está En espera De que La Alcaldía De esta Ciudad Le pague La deuda De más De 5 Millones De pesos Adelante Bueno Hay una Sentencia Definitiva Contra La Alcaldía Del municipio de San Francisco De Macorís Estamos En espera De que El señor Alcalde Decida Con los cargos Presupuestos Y pagar La deuda Que viene Conocida El voto son 5 Millones De pesos Unas 30 De mil Pesos Diarios Y una Pena Judicial De 1 Por Cien Mensual Estudiantes De la Escuela Básica La Jagua En Castillo Se quejan Sin docencia Por falta De baños Por segunda ocasión Decenas de estudiantes De la Escuela Básica De La Jagua Perteneciente Al Distrito 07 Regional 3 No iniciaron El semestre Escolar Por las malas Condiciones De la edificación Adelante Bien Estamos aquí En la Escuela Básica La Jagua Un pequeño Grupo De nuestra Comunidad Junto Con la Atmae Para decir Que nuestra Escuela No va a iniciar El año El día 7 Como estaba Previsto Ya que nuestros Baños Estaban en Construcción Y han sido Abandonados Hemos ido Varias veces Entre ellas Fuimos al Ministerio de Educación A plantearle La situación Y no han Hecho caso O mismo Nuestros Niños Están En Inminente Peligro Porque para Ir al Baño Tienen Que pasar La Calle Y ir A un Baño De un Club Queremos Los baños Y de no Ser así Si no Vienen A Resolvernos La Situación Vamos A mantener La clase Paralizada Hasta Hasta que No Vengan A Resolvernos Agua Número Uno En Consumo De Todos Los Nordestanos Es Agua Randi La 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Para servicio A domicilio Porque La Número Uno Es Agua Randi La Que bueno Señores No hay tiempo Para más Gracias Gracias Por habernos Permitido Llegar Hasta Sus Hogares Feliz Resto Del Día Doctor Gracias 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 Mi querido Vladimir Paula Gracias Por las Noticias Gracias Por las Informaciones Eh Interesante La La Pregunta De Vinicito Que Que extraño Que ninguna Autoridad De República Dominicana Se ha Interesado A ir A interrogar Hacerse El Abusador Y va Una Supuesta Periodista Una Periodista Dominicana Que vive En Colombia Bueno Vive en Colombia Y es Dominicana Que cosa Este País Bueno Amado Antes De Tu Intervención Ajá Dígame Decirte Que la Situación En Irán En Oriente Medio En Irán Se está Complicando Primero Misiles Que llegaron A bases Norteamericanas Se habla Más De 80 Militares Estadounidenses Muertos Se habla De aviones No Tripulados Destruidos Y otros Tipos De Armamentos Que están En La Base También De Un Avión Ucraniano Llegando Al Aeropuerto Se dice Que fue Impactado Acidentalmente Por Si Porque Porque Definitiva Lo Que el Mundo Menos Necesita Es Una Guerra Si Lo Estamos Acabando En Estado De Paz Una Paz Que a Veces Es Muy Tensa Una Paz Que a Veces No Es Paz Verdadera Si No Obligada Producto De La Circunstancia Una Guerra Podría Deteriorarlo Todavía Mucho Más Además De Que Estados Unidos Irak El Medio Oriente Los Países Árabes No Son El Mundo Son Parte De El Tienen Que Pensar En Que Hay Otros Que Tienen Todo El Derecho De Vivir En Este Globo Terráquio Y Ya Con Los Cambios Que Está Teniendo La La Humanidad En Materia Energética Como Que No Hay Una Consistencia Que Pueda Justificar Guerras Por Recursos Petroleros Sobre Todo Que Una De Las Digamos Los Subterfugios Utilizados Para Lo Que Ha Pasado Es El Hecho De Que Irak La Muerte De Selemaní Fue El Producto De Que Irak Estaba Irán Perdón Estaba Preparando Actividades En contra Del Embajador O De La Representación Diplomática En ese País Diplomáticos Norteamericanos En ese País Me Recuerda El Tema De La Guerra De Irak Que También Se Habló De Que Irak Tenía Almas Nucleares Y Nunca Se Mostraron Nunca Aparecieron Nunca Se Vieron Y Al Final Como Que Queda Quedó La Idea Después De La Guerra Que Pasó Todo Para Justificar La Guerra Algunos Entienden Que La Industria Armamentista Norteamericana Tiene Que Vender Y Esa Guerra Esos Enfrentamientos Tienen Que Producirse Cada Cierto Tiempo Bueno Yo Quiero Venir Al Mundo Dominicano Yo Quiero Venir Al Acontecimiento De Ayer Del Día De La Justicia Ya Franci Lo Trató Pero Yo Lo Voy A Básicamente Voy A Mostrar Que Pasó Ayer Y Tengo Hay dos Videos Ahí Hay un Video Que Es La Presentación Reitero Mi Preocupación Es Que No Se Procese Así Como Ellos Han Mostrado Un Posible Cambio Que Debe Ser Siempre Para Bien Exacto No Para Mal Así Es Bueno Vamos A ver Un Video Hay Un Video Ahí Que Yo Envía La Tableta Que Es Donde Está El Presidente De La Corte Laboral Julio Manuel Castillo Plata Dando Apertura Del Discurso De Rigor El Discurso Del Día Del Poder Judicial Si El Video Está El Video Ahí Ok También Voy a Pedir Otro Video Que Enví Que Es La Ofrenda Floral Que Ofreció La Procuradora Carmen Alardo Peña En El Parque Duarte Al Mediodía Que También Ese fue Otra La Razón Por La Que Muchos Se Ausentaron Rápidamente Era Que El Sol Estaba Dando Dura El Sol Del Mediodía Porque El Cambio Lo Primero Que Hay Que Decirle A La Gente Es Que Hubo Un Cambio En El Protocolo Anterior Anteriormente La Misa Era Las 9 De 9 A 10 De 10 A 11 Nos Íbamos Al Parque Duarte A Una Ofrenda Floral Que Regularmente La Ofrecía O Regularmente La Ofrece No No Es Ese Vamos A ver El Otro Por Favor Que Regularmente Ese Vamos Vamos A oír Que Tiene Un Audio Muy Buenos Días A Todos Al Igual Que Cada Año Nos Hemos Reunido En Esta Sala Con El Propósito De Celebrar Hoy 7 De Enero Del Año 2020 El Día Del Poder Judicial En Que En Audiencia Solente Presentamos A Todos Ustedes Las Labores Judiciales Realizadas Durante El Año Que Recién Finalizan Y Que Como De Costumbre Es Proficia De Más Para Abortar Temas De Interés Relacionado Al Ámbito De Más Bien Esa es La Presentación Que Hace Julio Manuel Y Luego Está El Otro Video Que La Ofrenda Floral Ese Y Me Le Dan Audio Por Favor Realizadamente Podemos Ver Algunos Pueden Ver Algunas Ciudadías Pueden Creer Que La Justicia Está Siguiente Pero Cuando Nos Acercamos Vemos Realizadamente Que La Justicia Tiene Una Balanza Que La Justicia Realmente Estorada Que La Justicia Va A Campear Asimismo Como Lo Hizo Está Haciendo El Magistrado Ingeniero Molina Poder Judicial Que Ha Establecido Que Tenemos Retos Para El 2020 Asimismo El Ministerio Público Tiene Retos Para Este año El Ministerio Público En La Persona Del Magistrado Jean Rodríguez Se Compromete Con Lo Que Es La Ciudadía De San Francisco De Macorís Con La Ciudadía De La Región Nordeste Se Compromete A Que La Justicia No Se Vea De Lejos Sino Que Está La Balanza Una Balanza Donde Están Los Imputados Una Balanza Donde Están Las D Una Balanza Donde Está La Ciudad Donde Están Los Ciudadanos Que Nos Sintamos Que Realmente Somos Iguales Que Solamente Se Hace Justicia Cuando Se Cumple Que Ambos Somos Iguales No Tan Solo Podemos Crecutar Los Derechos De Los Diputados Si Dejamos De Lado Los De Hacia Adentro Y Verificar Todos Los Retos Que Tenemos Para Pudir La Justicia Tanto El Ministerio Público Como Los Jueces Como La Ciudadanía Tienen Retos Grandes En Lo Que Es El Principio 2020 Y Al Final Tenemos Los Retos De Lo Que Es Los Feminicidios Aunque Tenemos Que Decir Que Gracias A Dios En Lo Que Es La Provincia Duarte El Año Pasado Solamente Tuvimos Un Feliz Pero Ya Ahora Tenemos Lo Que Tuvimos Un Infanticidio Que Lo Estamos Investigando En Que Es La Provincia Duarte Y Así Como También Todos Los Cretos Que Tenemos Con El Antográfico Con El Lavado De Activo Y Todos Los Cretos Que Tiene El Lintero De De Puedo Ayudar Para Presentar Nuevas Suficientes Para Cuando Nosotros Presentemos Nuestros Casos Sean Lo Suficientemente Fuerte Para Que Tengamos Una Sentencia De Con Nosotros Estamos Reflexionando Así Estamos Reflexionando Con Un poco Efecto A Lo Que Significa La Justicia Es Equidad La Justicia Es Igualdad La Justicia Es Que Se Vea De Un Lago Lo Que Es Y Que No Nos Tengamos Que Acercar Para Saber Que La Justicia No Está Muchas Gracias Bueno Bueno Ayer escucharon Ustedes El discurso Que Pronunció Las Pruebes Palabras Que Pronunció La Procuradora Carmen Alardo Procuradora Interina De La Corte De Apelación Carmen Alardo Peña En La Ofrenda Floral Realmente El Día Del Poder Judicial Nos Toma En Una Situación En Que Ha Habido Cambios En La Justicia Sobre Todo En La Justicia El Ministerio Público Cambió En San Francisco De Macorís Y Seguirá Cambiando Porque Un Nuevo Procurador Que Viene De Otro Lugar Tiene Otra Visión Tiene Otro Criterio De 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 Para Comenzar Puedo Decir Que Esas Flores Fueron Bueno La Ofrenda Floral Fue Criticada Por La 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 Look De Lo Que Se Veía Ahí O sea Esa Esas Flores Si se Puede Llamar Así Son Flores Secas Pero Es un Mensaje Que Ella Intenta Dar Un Mensaje La Gente Que Criticó Las Flores Realmente No Entendió Que Ella Lo Que Quiere Decir Es Que La Gente Ve La Justicia Como Algo Marchito Pero La Justicia Es Algo Dorado Por Eso Son Flores Secas Marchitas Pintadas De Color Oro Eso Fue Lo Que Ella Dijo La Balanza Que Se Ve Ahí Simboliza El De Que De 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 El Hecho De Que Haya Siempre Un Cristo Y Una Biblia Ligado Y Relacionada A La Justicia Pues Tiene Que Ver Con Esto Fue Una Simbología Que Algunos No Entendieron Pero Ella La Explicó De Manera Muy Clara Y Específica Que Que Esperanza Nosotros Tenemos Con La Justicia Realmente La Justicia Está En Este Momento En Una En Una En Una Situación De Descreimiento La Gente No Cree En La Justicia Dominicana Independientemente De Que Hayan Jueces Banales Hayan Jueces Incapaces De Tomar Decisiones Por Temor Por El Temor De Que Lo Vayan A Suspender O Que Lo Vayan A Cancelar Lo Vayan A Sacar Independientemente De Abogar Como Sociedad Que Las Cosas Cambien Con La Finalidad De Que La Justicia Pueda Llegar Al Momento De Que La Gente Confíe De Que Yo Me Someto A La Justicia Pero Yo Confío En La Decisión Que Toma Siempre Tengo Que Poner De Ejemplo Al Magisterado Sombra Por Ejemplo Pongo De Ejemplo A Varia Gente Pero A Él Lo Pongo De De La Corte Y Te Podía Dar Una Sentencia En Contra Tú Como Abogado Y Te Podía Dar Otra Sentencia En Contra A Ti Como Abogado Un caso Que Tu Llevaba Otro Caso Y Una Tercera Sentencia Pero Tú Nunca Dudaste De Que Esa Sentencia Hayan Sido Compradas En Tu Contra O sea Es decir Era Un Hombre En Que Se Confiaba El Doctor Florencio Mi Querido Sombra Profesor Amigo Hay Gente Íntegra Hay Gente Honesta Seria El Caso De Aníbal Medrano Aníbal Te Puede Dar Una Sentencia Que A ti No Te Guste Es Su Interpretación Pero Tú Estás Seguro De Que Por Ahí No Pasó Por Las Manos De Aníbal Cuando Firmó Esa Sentencia O Cuando La Escribió No Pasó Un Solo Centavo Entonces Eso A eso Es que Debemos Volver Y Otra Cosa Yo No Veo La Razón Por La Que Tanto El Presidente De La Suprema Corte De Justicia Que Desde Que Llegó Le Dijo A Los Jueces Que No Se Pueden Reunir Con Abogados Quien Ha Dicho Que Es Un Abogado Con Una Toga Con Borla Morada Y Es Lo Que Lo Hace Diferente Exacto Es lo Que Lo Hace Diferente Y No Hay Forma De Que Eso Transforme Al Individuo Que Se Compromete A Cumplir Su Rol Totalmente De Acuerdo Contigo Francia Hablate Iba Decido Un Dicho Pero Pero Está Bien Eso Es Verdad Antes Yo Recuerdo Yo Fui Uno De Los Abogados Jóvenes Yo Fui Una Especie Como De Benjamín De Esos Abogados Viejos De César Pimentel De Feli Epinar De Ese Grupo Que Nos Juntábamos Ezequiel González Nos Juntábamos En el Parque Después Que Todo El Mundo Terminaba Su Trabajo A la Dos Y Media Que Era Que Cerraba La Justicia Exacto Y Pero Ahí Aprender Amistad Aprendí Muchísimo Entonces Somos Abogados ¿Quién Ha Dicho Que Un Juez No Se Puede Reunir Con Un Abogado Aunque Tenga Un caso Ahí Eso No Quiere Decir Que El Abogado Le Vaya A Comprar La Conciencia De Es Que El Presidente De La Suprema Decree Tanto En El Sistema Judicial Que Tiene Temor De Que Cuando Un Juez Se Junte Con Un Abogado Lo Va a Comprar Amado Quizás El Presidente De La Suprema Está Respondiendo De Manera Equivocada A Lo Que Es La Presión Social Porque A Veces Se Piensa Que El Hecho De Que Un Juez Por Juego Se Ha Visto O Que Un Abogado Visite Por Juego A Un Juez Ya Cualquier Persona Que Pudiera Sentirse Afectado Por Una Decisión De Ese Juez Puede Pueda Alegar Especular Especular Específicamente Que Hay Un Tipo De Vínculo Entre Ese Abogado Y El Juez Y Quizás Digo Quizás Porque No Lo El Hace Dañar Cuando No Es Así Imagínese Usted El Caso De Emely Que Se Vieran Los Abogados Hopperman Y Esto Con La Defensa De La Señora Ingrid Ingrid Algo La Madre De Marlon Los Ingrid La Abogada Por De Marley Ingrid Ingrid Con Los Jueces Inmediatamente Un Asunto De Percepción Pero Como Dice Amado No Necesariamente Tiene Que Ser Hay Muchos Abogados Que Si Se Topan Con Un Juez Que Le Lleve El Caso Están Dispuestos A Hablarle Del Caso Pero Hay Otra Gran Cantidad De Abogados Que Yo Me Incluyo Que Yo Incapaz De Tratarle A un Juez Un Caso Que Llevamos Yo Soy Uno De Esos Abogados Aquí Hay Gente Que Conmigo Por Ejemplo Amparo De León Es Una Soy Incapaz A pesar De Esa Relación De Hermanos Que Tenemos Amparo De A Proponerle Nada No Ni Hablarle De Un Caso No Absoluto Yo Soy Incapaz Y Así Como Yo Está Francia Así Como Yo Está Octavio List Muchísimos Abogados Entonces No Se Puede Vivir Con Ese Temor Y Con Ese Miedo Que Tú Tengas Que Andar Mirando Para Atrás Porque A A veces Hasta Jocoso Se ve Queriéndonos Saludar Ambos El juez Y Un Bueno De lejito Como Tú Estás Como Te Ha Ido Seguimos Por Una locura No Se puede Vivir Con Ese Temor Y Con Esa Creencia De Que Todo Es Dañino Todo Es Malo Si Seguimos Así Yo Le Hacemos Buen servicio A País Que Caso Tú Puedes Referenciar Que Producto De Trastorno A La Justicia Bueno Pero Recuérdate Que Con Miriam Germán Santo Domingo Y Aquí Incluso Con El Caso De La Magistrada Que Fue Suspendida También Se Habló De Cierta Vinculación Pero Lo Correcto Era Que La Vinculación Cercana Era Con El Abogado Que La Denunció Y Ella Le Votó Contrario Porque Lo En Ahora Lo Peores Que Eso No Están No Han Podido Ni Si Quiere Iniciar La Apelación Que Deben Ellos Atacar Correcto Pero Mira Cómo Sale A relucir Que Eran Amigos Que Si Había Un Pero Mira Mira Lo Que Pasó En El Caso Del Chacal Cuando Se Llevó El Proceso En Contra De Las Magistradas Que Dieron La Sentencia Se Dijo Que Paquico Que Era Paquico Es El Abogado Que Menos Caso Ha Ganado En La Corte De Apelación Y Te Lo Digo Yo Que Dure 11 Años Como Procurador Correcto Pero Lógicamente Si hay Una estrecha Relación Entre Paquico Y Aníbal Y Es Pecaminoso Absolutamente Hay Que Desconfiar En Eso Conociendo A Paquico Y Conociendo A Medrano Esos Demonios Esos Temores Y Esos Miedos Hay Que Erradicar Y Eso Mimo Está Pasando Con El Ministerio Público Los Fiscales No Reciben A Nadie Yo 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 Graso Error Yo Quien Más Debe Recibir A Todos Es El Fiscal Yo Le Dediqué 24 Años Al Ministerio Público Mi Despacho Estuvo Abierto Todo El Tiempo Y Yo Recibía Todo El Mundo Ahora El Que Me Ofrecía Algo Venía Ofrecerme Algo Le Daba Su Rapapolvo Como Dicen Te Ofrecían Si Si Claro Y Llegué A Someter Gente Por Intento De Soboros Muy Bien Vamos A Whatsapp Y Ver Que Nos Dice La Gente Iniciamos Con Bienvenida Hidalgo Desde La Villa Olímpica Ella Nos Manda Un Video Y Nos Dice Que Es Muy Interesante Porque Habla Sobre La Salud Específicamente De La Diabetes Vamos A Verlo El Video Más Adelante Bienvenida Muchísimas Gracias Jesús Varga Dice En Relación A La Pregunta Del Día Y Las Propuestas De Los Alcaldes La Del Chino Muy Bien El Cambio Va Dice Ramón Flora Nos Manda Las Imágenes Nuevamente Dice El Favor Recordar Que Se Comprometió Con El Arreglo De Esta Calle Que Comunica Al Firmado Para Que Asfalten Ayer El Comité Ayer Como El Comité De Padres Del Liceo Hablamos De Esto Debe De Ser Una Prioridad Esperemos Que Esto Pueda Resolvérseles Continuamos Con La Señora Que Nos Mandó Otros Mensajes Yo Le voy A Pasar Estos Mensajes Al Equipo Para Que Busquen Investigar Que Es Lo Que Es Lo Que Pasa Con La Doña Para Que Investiguen Dice Ayer Yang Que Investigue Sobre La Mafia En El Cementerio De Getsemaní La Mafia Más Grande Está Ahí Dice Carlos Y Carlos Y ¿Cuál Es La Mafia Que Hay En El Cementerio De En Los Dos Ahí Se Ahí Se Hubo Un Complot Que Se Está Que Están Viviendo De Ese Negoci Han Hecho Bóveda Al Vapor Condominios Condominios De Bóveda Y Viven De Eso Como Si Fueran Empresarios Inmobiliarios A Costa Del Ayuntamiento Y Del Dolor De Otros Que No Tienen Acceso Bueno Pero Vamos A Hacer Esa Denuncia Vamos A Conseguir Esa Ya Lo Peleamos Cuando Fuimos Regidor Y De Nosotros Volver A La Sala Capitular Deberá De Ser Resuelto Eso Y En Que Están Los Legisladores Locales Señores Vámonos A La Pausa Cuando Regresemos Carolina 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 Tenemos Una Interesante Entrevista No se La Pierda De Mañana De Mañana Estamos de vuelta Mis amigos Con Ustedes Aquí En Su Programa De Mañana Bueno Miren Los seres Humanos Cometemos Muchos Errores Somos Básicamente El Aprendizaje Se Produce Como Digamos Prueba Te Equivocas Y Vuelve De Nuevo Dice Un Refran Por Ahí Que El Ser Humano Es El Único Animal De La Creación O De La Evolución Dependiendo De En Que Tú Creas Que Tropieza Dos Veces Con Una Misma Piedra Y Espera Una Segunda Oportunidad Hoy Está Con Nosotros Manuel De Blay Grullón Que Es Mi Compañero De Estudio De La Infancia Nos Tratamos Nos Conocimos En El Colegio En Los A 70 70 Y Algo Exacto Y De Blay Fue Sin lugar a Duda Uno De Los Dominican York Con Más Poder Económico Que Hubo En San Francisco De Macorís Luego De Un Proceso De De Prisión Estuvo En Un Proceso De Reingeniería De Su Vida Y Se Ha Dedicado A Contar Su Historia Se Ha Dedicado A Escribir Libros Este Es Uno De Ellos Que Tengo Acá Eric Por favor Con Él Vamos A Conversar Con La Finalidad De Que Su Experiencia Sirva Como Experiencia De Vida Como Historia De Vida Para Que Otros Vean Que No Es Como Se Comienza Sino Como Se Termina Saludo Buenos días Rodríguez Yo Estaba Un Poco Pequeño Cuando Tú Te Fuiste Pero Te Conocía Le Bled Creó El primer Supermercado De la Zona Sur Salida Santo Domingo Que es donde Está hoy Plaza Ríos Plaza Ríos Ese edificio Que luego estuvo La importadora De motores De De los Abreu Y Ahí Estuvo El supermercado Grullón Solamente Para poner En contexto A quienes Son De la Zona Y Que Fuiste Con Intención De De Abrirte Paso En el Comercio A partir De ahí Tu vida Cambió Por supuesto Que si Acércate un poquito Al micrófono Antes De De Establecer El supermercado Grullón Ya Yo había Tenía un supermercado Aquí en la avenida Libertad Ya Que se llamaba Supermercado Libertad Frente al Liceo No Es entre La Emilio Prudón Y la José Rey Ya ¿Qué te Motiva Escribir Tu Experiencia Tú Estuviste Preso En Estados Unidos 21 Años De Prisión Cumpliste De 27 Te Rebajaron Un Tiempo Precisamente Por Este Trabajo Que Hace De Contar Tu Historia De Escribir Libros Pero ¿Qué Te Hace Después De 21 Años Preso Tu Esposa También 17 Años Tus Hijos Se Lo En Hogares De Acogida O sea ¿Qué Te Hace Venir Al Público Y Contarle Lo Que Te Pasó Principalmente Mi Objetivo Es Que Lo Que Me Sucedió A Mi Que Mi Experiencia Sirva Para Que Otro No No Cometa Los Mismos Errores Que Yo Cometí Y Y A Través De Mi Experiencia De Mi Vida Y De Mis Libros Enseñar Que Ese No Es El Camino Correcto Nos Puedes Contar Manuel Algún Catarse Algún Poco De Tu Vida Nos Puedes Interactuar Si Yo Vengo De Una Familia Aquí Muy Reconocida En San Francisco De Macorí La Familia Grullón Mi Abuelo Se Llamaba Buenaventura Grullón Bueno Propietario De Toda La Tierra De La Zona Alta Gran Parte Del Barrio Como Le Dicen El Barrio De Los Grullón Si Incluso Yo Fui De Lo Que Vendí Muchos Solar En Aquellos años Ilegal 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 20 20 20 Baratísimo Se Decía Que Cristian El Hermano De Blake Se Montaba En Un carro Chevrolet Impala Que Tenía La Familia Le Daba Para Atrás Y Ahí Era Que Medía Lo Solar Manuel Usted Se Fue A Estados Unidos Y Allá Según Veo En La Descripción Usted Fue Un Narcotraficante Que Lo Motivó A Entrar A Ese Mundo Del Narcotráfico Allá En Estados Unidos Y Cómo Es Esa Vida Cuéntame Un poco En La Década De Los De Los De Los 80 O sea Yo Al Igual Que Que Muchos Jóvenes Aquí Fui Influenciado Por Por Los Los Primeros Que Empezaron A Llegar Los Primeros Dominican York Que Empezaron A Llegar Y Veía Que Carro De Lujo Que Casa Que Comprando Finca Y Esto Y Lo Otro Entonces Yo No Imagínate Esos Cadernones Grandes Que Se Usaban Antes Y Los Ajá La Aunque Yo Nunca Fui Partidario Yo De Toda Una Época San Francisco De Macorri Los Dominicans Los Cadernones Usted Dice Que Usted Entró A Ese Mundo Narcotráfico Influenciado Por Esa Exacto Yo Estoy Aquí Veo Todo Este De Dinero De Opulencia Y Eso Yo Digo No Pero Espérate Yo También Me Voy ¿Cómo Es ser Un Narcotraficante En Estados Unidos ¿Cuáles Son Los Riesgos ¿Cómo Es Ese Día Es Verdaderamente Estresante O sea El Nivel De Riego Es Altísimo Sobre Todo En La Época En Aquella Época De Los Ochenta No Sé Si Ustedes Recuerdan La Cantidad De Muertos Llegaban A Cada Momento Nosotros Tuvimos Época Que Era Recibiendo Semanal Un Muchacho De Los De Aquí No Y Era De Serie 56 Que Se Hablaba Hablar De Narcotráfico San Francisco De Macorís Resaltaba Incluso Las Emisiones De Visas Fueron Restringidas En La Serie 56 Manuel Entonces Cómo Entra Cómo Usted Entra A Ese Mundo Usted Va Y Tocó Una Puerta Dice Quiero Trabajar En Esto O Hay Una Influencia ¿Cómo Se Entra? Conexión No Ya Uno Cuando Cuando Sale De Aquí Prácticamente Ya Tú Llevas Una Conexión Ya Tú Llevas Una Conexión O sea Tú Tienes Alguien Allá Que Una Vez Tú Llegas Bueno En Ese Tiempo Recuerdo La 163 Y Broder La 163 Y Broder Era Como Una Especie De Embajada Así Lo Digo En Uno De Mis Libros Era Como Una Especie De Embajada De Los Franco Macorizano Específicamente Era Obligatorio Cuando Uno Llegaba A Nueva York Y Conmigo Lo hicieron Desde que Llegué El mismo Día Fui A la 163 Y Recuerdo Que ahí Me encontré Con varios Franco Macorizano Y De Una Vez Uno Me dio 20 Dólares El otro Me dio 100 O sea Esos Son Como Los Primero Pinino Que Uno Gago Ya Desde ahí Tú Empiezas A Conocer Gente Que Entonces Una Pregunta Llamas Tu libro Catarsis ¿Por qué? Catarsis Porque Precisamente Es una curación O sea Lo que yo He hecho Bueno Los griegos Lo hablaban Como La purificación Del Al Exactamente Una vez Fui Apresado Empecé A experimentar Un despertar De conciencia Ya Autoanalizarme Darme Cuenta Que Era haber Tomado La decisión De involucrarme En el narcotráfico Fue La peor Decisión Que pude Haber tomado En mi vida ¿En qué circunstancia Cae preso Allá? Yo fui Apresado El El 5 de junio De 1998 En las circunstancias Fueron muy difíciles Porque Me apresan Junto a A 20 Casi 20 Co-acusados Donde yo soy El número uno En el expediente Lo que le dicen El endowment ¿Cómo le dicen? El endowment En inglés Endowment Endowment Y obviamente O sea Yo soy El líder El cabecillo O sea El jefe De lo que ellos Llamaron La organización Grullón Wow Así te condenaron Sí Así es Como La organización Grullón Usted se convirtió En un líder Ahí en esa zona Entonces Porque llega Y pues luego Conforma Todo un equipo De gente Trabajando para usted Si usted quiere Sí Un aspecto Que la gente Le interesa mucho Cuando pasan Estos tipos De apresamiento El aspecto Económico Que siempre Se dice Bueno Todo lo que consigue Tienen que gastarlo En abogado O a veces Se queda un familiar Con el dinero Y se pierde En ese En ese aspecto Cómo Cual fue su caso Sí Sí Eso es cierto Finalmente El dinero Termina En las manos De los abogados Y las autoridades Y amigos O primos O compadres Que se les manda A guardar Exacto Si se Las cosas Que tiene aquí Las propiedades Pues Los familiares Muchas veces No siempre Pero ocurre Eso Que empiezan Y la fortuna De la noche A la mañana Desaparece Manuel Veo aquí En su libro Un personaje Frank ¿Quién es Frank? Para luego Hacer la pregunta Esos personajes Esos personajes Cada uno De los personajes De ese De ese De ese libro Es de una forma U otra Es como si fuera Soy yo En diferentes aspectos En diferentes aspectos Entonces veo que Hay una conversación Entre usted Y Frank Dice Que le está pidiendo Un abogado Pero que sea serio Y honesto Y entonces Se le responde Ahí si me la pusiste Difícil Porque en estos casos Federales El mejor abogado Eres tu mismo ¿Por qué usted Llega a esa conclusión? ¿Hay corrupción También Con los abogados En Estados Unidos O había en ese momento? No No Lo que sucede En Estados Unidos Específicamente En el sistema De justicia Federales Que La única oportunidad Que tiene Un acusado Para conseguir Una sentencia Como se le llamarían A ustedes Favorable Favorable Es A través De que colabore Con la justicia De la delación El caso El caso Quirino Por ejemplo El caso Quirino Grullón La dificultad De que no Pudo Hablar mucho Porque no No tenía O no quiso Hablar Y por eso Se mete Veinte y pico De años presos Allá se le llama Eso En la jerga De De los De los Presos Se le llama Chotear Los chotas Los chotas Entonces una pregunta Cuando usted Llega Y inicia Este mundo Del narcotráfico ¿Cómo usted inicia? ¿Inicia desde arriba? ¿Qué le ponen a hacer primero? ¿Luego cómo se va escalando? Cuéntenos esa parte Al principio Cuando me preguntaban Cómo fueron mis inicios Y eso Te voy a aclarar Que yo no me fui antes Por el temor Por la cantidad de muertos Había mucha gente Yo empecé A considerar La posibilidad De emigrar Hacia Estados Unidos Específicamente A la ciudad de Nueva York En el 1984 Y no me fui antes Porque Tenía temor Cada vez que Que yo veía Que traían a alguien Bueno Asesinaron allá Digo No, no, no Yo no voy para allá Incluso se decía No, que el primer trabajo Que te van a dar Es de portero Pero que ese es el primero Que matan Cuando Cuando llegan A atracar A los pialos Los prietos Los clientes Como decían Entonces Cuando yo llego Empiezo a trabajar Precisamente De portero ¿Y qué función hace un portero? ¿Está armado? ¿Qué hace? Sí, generalmente En aquella época Sí, sí Estaba armado Pero no Donde yo empecé A trabajar Me dijo Mi jefe Que no, no Aquí los clientes Son tranquilos No hay problema Con eso No te preocupes Entonces yo lo que hacía Era que Nada Cuando venían Chequeaba Oh, sí Y abría la puerta Pero no La verdad que no Sí Manuel ¿Usted se considera Un sobreviviente De este bajo mundo Del narcotráfico? ¿Qué usted le puede decir A la juventud Actualmente? Porque la mayoría Se quiere ir Y no se sabe a qué Hay muchos Que van a trabajar Cosas legales ¿Verdad? Pero tal vez Otros tengan Otros pensamientos Tal vez Le podría servir Un consejo suyo ¿Se considera Sobreviviente? Sí Y en cuanto Al consejo Que yo le puedo dar Es que Que esa decisión Que nunca la tome Que es la peor decisión Que pueden tomar En su vida Porque al final Los resultados Pueden ser Pueden ser funestos Pero lo más probable Es que va a caer preso E incluso puede perder La vida también ¿Pudo recuperar Su familia Allá al final? Sí, gracias a Dios Una pregunta De Blake ¿Cómo se produce La catástasis? ¿Cómo se produce El cambio en ti? ¿Cuándo tú decides Abandonar? Porque me imagino yo Que en los primeros años De prisión Había todavía Una relación Con ese mundo Luego se rompe Con eso Para tú poder Convencerte A ti mismo De que tú debías Contar tu historia Y hacerlo Por ejemplo De la manera más Formal posible Que es en un libro Plasmarlo en uno O en varios libros Que tiene escrito ya ¿En qué momento Se produce? ¿Qué te induce? ¿Qué te lleva eso? Desde el mismo momento Que yo fui apresado Un viernes Recuerdo que al otro día Llegó el otro grupo De co-defender De co-acusados Y uno de ellos Que era de aquí también De San Francisco Él se murió Lo deportaron Y se murió Recuerdo que llegó Y traía un Un ejemplar Del Nuevo Testamento Y yo desde que lo vi Le dije Digo Prétame Prétame ese librito No le dije Ni siquiera Si era la Biblia Ni eso Y empecé a leer Sentí como Esa inquietud Ese deseo De acercarme A Dios Y a partir de ahí Incluso Recuerdo que empecé A llorar Porque estaba A la cárcel que me llevaron Era una cárcel parecida A algunas cárceles De aquí Muy difícil A lo que sea Allá se llama Un canillejo En New Jersey Hossum Camp Las condiciones ahí Eran muy críticas Entonces Yo digo que Desde ese momento Es que empiezo A sentir ese deseo De De empezar A introducir Cambios en mi vida De ver O sea Es como 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 Hago una retropectiva De mi vida Y digo No pero Dios mío Y que hice Miren que En el problema Que me metí ahora Todo Todo el daño Que le he causado A otras personas A mi familia De que forma Escaló usted Perdón Porque pregunta Una mega televidente Donde están vendiendo Los libros En la librería Mora Librería Mora En la plaza El Tejar Frente al colegio La Altagracia Muy bien Correcto Hay otros textos Que tiene De Blay Pero eso están en línea ¿Verdad? Es online En mi página web Bueno que antes De que terminemos La entrevista Tuve la información Para que la gente Si le interesa También online Hay mucha gente Que lee Este mismo libro Catarsis Y también Tres historias Que salvan vidas Que tiene que ver Básicamente Para la juventud Tiene que ver Para educarlo Para que se mantengan Lejos de las drogas Y el narcotráfico El huevo mágico Que es una fábula De crecimiento Está ahí también Y otro libro Que se titula Diez enseñanza bíblica De oro Que son Cinco pasajes Del antiguo testamento Y del nuevo Y del nuevo testamento Una interpretación Que hago De cada pasaje Esos libros Se pueden adquirir Entrando a A mi página web MisHistoriasDeVida.com 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 Ok Manuel Me gustaría Saber Cuál es la Vamos a decir Luego de que usted Sale de De la cárcel De prisión ¿Cómo es su inserción A la sociedad? Sabemos que esto Es un proceso a veces Difícil Para quienes tienen Más de O sea que tienen Muchos años Encerrados ¿Cómo asimiló Estar en libertad? Es verdaderamente Una Una experiencia Es casi indescriptible Lo que se siente Volvió a nacer Exacto Es como un nuevo nacimiento Sobre todo Después de 21 años Y 5 meses Alguna gente ¿Cómo tú no saliste loco De ahí? Sí, el proceso de adaptación Que entiendo que es muy difícil Entonces ¿Lo sintió normal? ¿Se sintió? He ido Poco a poco Yo tengo apenas Dos meses Que salí Sí, yo salí Yo llegué El 5 de noviembre Pero ahí Poco a poco He ido Y los avances Y los cambios 20 años Son muchísimas Las cosas Cambareados En lo que usted entró Me imagino Sorprendido Sí, sí Por supuesto Porque En Cuando una persona Va a la calle Se produce Un fenómeno Extraño Y es que uno Se queda Como Atrapado en el tiempo Atrapado en el tiempo Se queda Como si fuera De hecho Yo Algunas veces Pienso Que tengo Cierto comportamiento Como si tuviera 40 años Fuera de órbita Sí, sí Estoy fuera de órbita Digo Pero bueno Pero yo no tengo 40 años Son Son 60 Que voy a cumplir Ahora Es muy joven Y uno se queda A usted se le ve Que es una persona De espíritu tranquilo Conferente a Al caso mío Que es uno Y a los muchachos Son muy activos Son muy hiperactivos Y uno como que Tiene ese Ese estereotipo Del narcotraficante Del tipo agresivo Violento Usted siempre ha sido así Mira En el caso De De mi paso Por el narcotráfico No No Detectaba Usar la violencia O sea Usted no era No No fue un tipo violento No Pero No quiero decir Que no se llegó Un momento Que tuve que usarla Creo que uno ve Básicamente El uso constante De la violencia Sí Porque es el medio Sí El uso constante De la violencia De la intimidación Para eso Para poder Si se quiere Ejercer El liderazgo Dentro Sí Y a propósito de eso Usted fue portero Pero me dice Que cuando usted Lo apresaron Usted en el cabecilla Brevemente Ese ascenso Oh no 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 Claro Porque yo llego Y empiezo ahí Pero La idea Mía Desde que salí de aquí Era Convertirme en uno De los Dominican York Más pesados Como se dice Del pueblo Entonces obviamente Yo no me iba a quedar ahí O sea yo llego Pero Empiezo Como portero Pero después Empecé a escalar De hecho Mi Mi Yo escalé tan rápido Que a los Pasados A los cuatro meses Ya yo era socio Del negocio A los cuatro meses Escaló rápido Sí Escalé rápido Luego de una serie De 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 maniobras Y se puede decir Que hice Y donde entre Un juego Eso precisamente Ocurre En ese tipo De actividad Ciertas cosas Que se puede decir Son indecorosas No se me puede quedar La pregunta Existió en esa época Vinculación Entre ustedes Como narcotraficante Y Y las autoridades No Eso allá no Allá no Se pueden dar Casos aislados Pero eso no Ocurre Lo que sí se puede dar Es que alguien Ligado al narcotráfico Sea Informante De De la policía O de un policía O de un equipo De investigadores Pero Eso que pasa aquí De que Protegen los puntos Que los coroneles Que los generales Y mira Que en la época En que Debley Llegó a Estados Unidos Había momentos Hubo lugares Por ejemplo Yo le contaba Cuando fui La primera vez A New York Mi hermano vivía Mi hermano Guillermo Vivía A una o dos esquinas De la 162 Y Broadway Ahí había un edificio Como de 10 o 12 plantas Y ahí no había Nada más había Una sola casa De familia Todos los apartamentos Eran puntos de droga Y eso mismo pasaba En la 163 Y en muchísimos sitios Bueno hay uno Que le llamaban Los Ruf Los Furniture ¿Cómo era? Los Furnirum Los Furnirum Eso es también Ese era 165 Y Bro Y eso estaba lleno De negocios Amado Mi última pregunta ¿No deja usted Algo enterrado Por allá Para irlo a buscar? ¿Qué diablo es este? ¿Qué muchacho Más terrible? Qué fuerte En una de las conversaciones Que yo Antes de yo salir de prisión Que yo estuve con Amado Amado me preguntó un día Debley ¿Y tú no dejaste un clavo? Pero lo dejó Sí Un día yo recibo Un mensaje electrónico En mi correo electrónico Y él Digo Debley Pero por Dios Y comienzo a averiguar Y entonces comenzamos El contacto Hace ya varios años El periódico El Jaya Llega A la prisión A Fordí Entonces hay que yo Veo un artículo Y veo el correo Electrónico De Amado Y bueno Hay un sistema De comunicación A través de internet Que tiene Las prisiones federales Que ellos Con cierta vigilancia Y restricciones Pero te permiten Comunicarte Tienen ese dato El Jaya Llega a la cárcel Ahí está Bueno Aquel tiempo Se suscribe aquí Y entonces lo envían A la prisión ¿A dónde está esa prisión? ¿En New York? En New Jersey En New Jersey Lo que pasa Que en Estados Unidos En New York Vive Adria Que es la hija De Adriano Y ella se Lo distribuye Ella se encarga De la distribución Qué bueno Interesante Bueno Yo quiero que antes De que nos vayamos Tú digas Cómo la gente puede conseguir Este libro Y otros libros Tenemos el link Brevemente Porque ya estamos Nos mandaron el link En los que Él no puede ir explicando Cómo conseguirlo Y Ramón Nos manda el link De Como O sea Donde Mis historias de vida Es la página Ah pues vamos a Mis historias de vida Si lo pueden poner en pantalla Para que la gente lo vea Porque ahí está el huevo mágico Están otros libros tuyos De verdad Y es la enseñanza bíblica de oro Vamos a abrir un whatsapp Ramón Flores Que nos manda el link Vamos a abrir el whatsapp Y ahí mismo leemos Unos whatsapps que tenemos Mis historias de vida Vamos a ver ¿Usted puede dar al link? Vamos a ver Para entrar Bien Bueno ahí está Ahí está Mis historias de vida Por Manuel de Blaygrullón Ahí está Excelente Y los libros Donde aquí Decíamos Por ejemplo Por ejemplo usted dice Donde comprarlo Arriba Dice comprar libros Está en rojo Pero aquí en San Francisco ¿Cómo conseguirlo? En la librería Mora Librería Mora Y el precio Al menos ese Al menos ese Catarsis Los otros tres Tienen que ser online Tener ese cambio de vida Conducen a malas consecuencias Está bien bonito Bueno Vámonos a una pausa Gracias a Manuel de Blaygrullón Por acompañarnos Y sobre todo Por ser todo lo honesto Y sincero que ha sido En esta entrevista Y ha dicho Todo lo que vivió Sobre todo de una Actividad De que la gente Siempre anda Ocultando cosas Y que no Que yo no estuve en esto Pero Eso lo engrandece Exactamente Eso te engrandece Y te felicito Como amigo Hermano Que soy tuyo Y ojalá pudiera Prepararse Conferencia Específicamente Para personas Que se pusieran A llevar A las cárceles Dominicanas Te robé la idea No, no No me la robaste Porque yo Pero lo tenía Lo había pensado Así mismo Porque es importante Tú tienes condiciones Para ser un coach Sí Y decirle a la gente ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Y por qué dejaste de hacerlo? O sea Eso podría Y eso lleva Un mensaje importantísimo Sí, hace mucho tiempo Que yo estoy Trabajando en ese proyecto De hecho Tengo que ir Un día de esto A la Escuela Rural De Montenegro Que ya le di Una copia De De tres historias Que salvan vidas Y Y que De pasar por allá A darle una charla A los muchachos Claro Eso sería interesante Bueno señores Nosotros regresamos En breve Vamos a una pausa Gracias a nuestro Entrevistado de hoy Manuel Blengrullón Visite La página web Volvemos De mañana De mañana De mañana Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En este Subprograma De mañana Después de esta Interesante entrevista Con Manuel Grullón Tenemos Otra interesante Intervención Tenemos en la línea Telefónica Al exrector De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Expresidente Del colegio De abogados Dirigente Político Abogado Y director De campaña ¿Verdad? A nivel nacional De Luis Es el cargo De mi querido amigo Franklin García Fermín Mi hermano Franklin García Fermín Franklin Buenos días Gracias por Tu llamada Buenos días Gracias a ustedes Para mí Un honor Compartir Con ustedes Grandes amigos Y con la Audiencia De Programa Estamos A sus órdenes De tu pueblo De tu pueblo De mi pueblo Que me vio nacer Así es Así mismo Bueno mira Ayer se celebró Como es sabido El día Del poder judicial Yo vi unas declaraciones Es tuya En la que tú dices La justicia Está secuestrada ¿A qué tú te referías? Bueno Fíjate Es evidente Y Es muy Lamentable Que El poder Judicial Que es un Poder De suma Importancia Para el equilibrio Democrático De cualquier País Este Dominado Por una Fuerza Política Y que Los miembros De El máximo Tribunal Que encabeza Al poder judicial El La Suprema Corte De Justicia Y las Demás Altas Cortes Es decir El Tribunal Constitucional Y el Tribunal Superior Electoral No fuera Constituido En su inmensa Mayoría Por personas Independientes Del Partidismo Político No estoy hablando De Apolítico Porque nadie Es Apolítico Estoy hablando De Partidismo O sea De personas Que tienen Responsabilidades Orgánicas Con El sistema De partido En la República Dominicana En ese sentido De ahí que Sostenemos Que lamentablemente El poder judicial Está dominado En este momento Por un Por una Fuerza Política Que era El partido Oficial El partido De la Liberación Dominicana Correcto Doctor Ayer casualmente Sale a la luz Pública Alguna propuesta De El candidato Presidencial Del partido Revolucionario Moderno Luis Abinader Por favor Si usted nos puede Ilustrar De qué Consiste En esas Propuestas Lo más Importante De la Propuesta Que ha Presentado Al país El licenciado Luis Abinader Candidato A la Presidencia De la República Por el partido Revolucionario Moderno Y otras Fuerzas Políticas Y sociales Es Él Ha planteado Un Pacto Por el Mejoramiento Y El fortalecimiento Institucional Del poder Judicial Un pacto Bueno Muchos de ustedes Que han estado De una manera U otra Como actores Del sistema De administración De justicia Recordarán Que El magistrado Jorge Subero Oiza Planteó La necesidad De una Segunda Ola Ustedes También Recordarán Que la Primera Ola Se inició A partir De la Reforma De la Constitución Del 14 de Agosto Del 1994 Aquella Reforma Que Promovió El Doctor José Francisco Peña Gómez Y que En el 1997 Se Concretó Con la Constitución Del Consejo Nacional De la Magistratura Y la Escogencia De los Jueces De la Suprema Corte De Justicia Que A su vez Escogieron A los Demás Jueces Del Orden Judicial Pues Ya En el 2011 El Magistrado Zubero Había Planteado La Necesidad De Una Nueva De Un Nuevo Movimiento Hacia La Dirección De Fortalecer El Sistema De Justicia En la República Dominicana Y Si Ustedes Escucharon Bien El Discurso Del Actual Presidente De La Suprema Corte De Justicia También Habla En Cierto Modo De La Necesidad De Iniciar Un Proceso De Reforma Y De Fortalecimiento Del Poder Judicial Y Eso es lo Que Ha Planteado Al Margen De Propuesta Concreta Que La Hecho Y Específica Es Que Los 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 Distintos Sectores Empezando Por Los Distintos Candidatos A La Presidencia De La República Hagan Un Compromiso Con La Nación Y Frente Al País De La Necesidad De Iniciar Un Proceso De Reforma Por Por ejemplo Él Ha Planteado Y Esto Como Una Propuesta Para Discusión No Necesariamente Que Él Asuma Definitivamente El El Hecho De Que La Suprema Corte De Justicia Tiene Dos Miembros En El Consejo Nacional De La Magistratura Entonces Él Plantea Que El Segundo Miembro Que Actúa Como Secretario De El Consejo Nacional De La Magistratura Forme Parte El Presidente Del Tribunal Constitucional Y Que El Procurador General De La República Es Designado Como Todos Sabemos Por El Presidente De La República No Sea Parte Del Consejo Nacional Como Lo Fue En Sus Inicios Eran Siete Pero También Vi Por Ahí Ya Como Una Respuesta A La Propuesta Que Ha Hecho Luis Sabinader Que Jorge Subero Isa Plantea Que El Consejo Bueno Primero Que Está De Acuerdo Con La Propuesta De Luis En El sentido De Que El Procurador No No El Presidente De El Consejo Nacional De La Magistratura El Ha Planteado Su Heroíza Que Debe Formar Parte También El Presidente De La Del Colegio De Abogados De La República Dominicana Y Un Representante de las universidades del país en consecuencia, fíjate ya en la propuesta de Luis que ha sido bien ponderada y bien acogida por amplios sectores de la vida nacional ya está teniendo respuestas de propuestas y contrapropuestas como esta que ha hecho el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa Franklin Geryan Lantigua le habla ¿me escucha? se oye un poco lejos vamos a ver muchacho ¿me puede escuchar ahora? ¿me puede escuchar? se escucha pero se escucha lejos hazle la pregunta y que él le diga vamos a ver la idea a propósito de que usted dijo al principio que bueno que nadie es nadie es apolítico ¿entiende usted que esta intención de Luis Abinader de despolitizar la justicia tendría efectos reales? mira el problema es que llevar al tribunal supremo y por ejemplo a la presidencia del tribunal de la suprema corte de justicia llevar a un cuadro político a un no a un simpatizante a un simple miembro sino a un importante dirigente del partido oficialista eso no le hace bien al país eso no beneficia el sistema democrático y eso es lo que ha planteado el licenciado Luis Abinader evitar él se perfila Luis Abinader se perfila como el próximo presidente de la república dominicana sin embargo él plantea entendiendo que hay que fortalecer el sistema democrático en la república dominicana y también que hay que fortalecer la independencia de los poderes del estado él ha planteado ha planteado él con mucha pulcritud y si se quiere con visión ha planteado en la necesidad de que el poder judicial sea depolitizado o sea del partidismo político porque todo el mundo tiene alguna preferencia o alguna simpatía y desde el punto de vista constitucional todos tenemos derecho a votar y si tenemos derecho a votar es porque tenemos también derecho a simpatizar por cualquier candidato o candidata a la presidencia de la república doctor en ese sentido es que Luis Abinader ha planteado que a la a las altas posiciones del poder judicial no vayan dirigentes o cuadros políticos de los partidos políticos bien doctor Fulvio Ureña otra pregunta que sería interesante que usted nos ilustre con relación a responsabilidades que le tocan al estado que le tocan algunos ministerios como cancillería que pasen a ser responsabilidades de la justicia no cree usted que sería demasiado cargar en asunto de administrar poder no yo pienso mira al contrario hay por ejemplo el ministerio público ahí está nuestro querido amigo que fue procurador general de corte del ministerio público representante del ministerio público por ejemplo la procuraduría general tiene funciones que es la administración y la dirección de las cárceles entonces ahí hay una concentración que hay que tratar de evitarla o sea eso debe ir a una función distinta la del ministerio público no es administrar cárcel ni comprar comida para los presos ni nada de eso es una función administrativa que debe tenerla otra rama del poder o una rama especializada algunos plantean y eso es parte del debate que es importante que lo debe tener el ministerio de justicia que hay un ministerio en la república dominicana de justicia entonces hay que tratar de descentralizar porque en el país siempre lo que ha predominado es una centralización del poder así es hay funciones que deben o están repetidas o tenemos duplicidades de dirección y de ejecución pero que hacen es aburcar el gasto y y la creación y generación de empleo que son innecesarios bueno gracias franklin por tus respuestas ilustrarnos con relación a ese programa ese proyecto presentado por el candidato a la presidencia de la república luis abinader gracias a ti hermano como siempre un abrazo siempre a ustedes también mis gracias y expresarle siempre mi disposición cuando ustedes entiendan que humildemente podemos intervenir en este programa bien llévamele un beso a la querida Rosalía así así se lo daré con mucho gusto le diré que estuve con ustedes a través de las ondas si como no gracias franklin gracias era mis amigos franklin garcía fermín ex presidente del colegio de abogados de la república también ex rector de la universidad autónoma de santo domingo profesor de esa academia dirigente político y quien probablemente sea el procurador general de la república yo me imagino que en un eventual en un eventual gobierno de luis abinader creo que la figura más idónea para ocupar esa posición es franklin garcía pero entonces hablar de ese cambio que busca y que plantea el prm si pero él podría dirigir ese cambio dentro como procurador y luego porque eso no lo va ok ahí si tu entiendes el organigrama del estado para poder hacer ese cambio hay que modificar la constitución eso no se puede hacer administrativamente entonces franklin garcía podría siendo procurador eventualmente podría dirigir ese cambio esa propuesta de cambio que se está haciendo porque que la constitución dice como es el ministerio público como el procurador que hace debe de poner a alguien en principio exactamente tiene que poner a alguien en principio aunque ya Luis Abinader habló de que él de que él quiere verdad citar a todos los sectores de la sociedad con miras de hacer esa modificación necesaria para hacer estos cambios hay que romper y ahí habilitan a Danilo bien vamos al tema central que fuerte le echó el jabón al sarco sorprendelo señor eso no pase bien vamos a hablar del tema central mis amigos panorama Estados Unidos Irán canciller dice República Dominicana se mantiene vigilante en Consejo de Seguridad de la ONU ante conflicto estos son problemas que evidentemente no están al alcance de la República Dominicana pero si nosotros tenemos un compromiso con el Consejo de velar por la paz y la seguridad internacional no se corresponden con los principios de los acuerdos internacionales expresó Miguel Vargas Maldonado canciller dominicano hay unas declaraciones de Miguel Vargas bueno esas son las declaraciones de Miguel Vargas que no se si la ponemos ahora a ver si la tenemos a mano las declaraciones ok las declaraciones de Miguel Vargas ahí murieron 56 personas una estampida por el asunto de la cantidad de gente una estampida ah fue una estampida si hay ahí más de un millón de gente si más de 40 de 40 muertos 56 una estampida pues cabe destacar sobre este conflicto que mantiene el mundo sumido en la tensión que el presidente de Estados Unidos Donald Trump retiró su amenaza de bombardear los tesoros culturales de Irán durante una eventual guerra bilateral además el secretario de defensa de los Estados Unidos Mark Esper ofreció a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas para rebajar las tensiones que se han intensificado tras la operación estadounidense en Bagdad que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimaní vamos a ver las imágenes bueno la prescripción del miembro del Consejo de Seguridad tenemos una mayor responsabilidad y estamos en contacto permanente con nuestra embajadora allá en New York en Naciones Unidas de todas formas estos son problemas que no están al alcance de la mano de la República Dominicana pero sí nosotros tenemos un compromiso en el Consejo de velar por la paz y la seguridad internacionales y por aquel hecho que atente contra la paz y seguridad internacionales evidentemente que no se corresponden con los principios de los convenios internacionales diplomáticos que existen actualmente vigentes bueno vamos a abrir el debate sobre el tema mira como pienso que como bien dice Miguel Vargas Maldonado la República Dominicana no tiene una gran incidencia o no la tiene en lo que pueda suceder en Medio Oriente Estados Unidos y prácticamente el mundo si hay que destacar que todos los países tienen un solo mensaje y es no a la guerra no a estos conflictos bajar la tensión que existe en esa zona del mundo no sé si era Amado que decía en principio o sea el mundo no es Estados Unidos y Medio Oriente hay cientos de países que se verían afectados y que por estos conflictos de intereses principalmente de Estados Unidos que siempre tiene la nariz metido en todo porque ellos se creen que son los policías del mundo que tienen que abogar por las cosas internas de los países sabiendo que esta no es la realidad no es un sano deseo de que las cosas funcionen en los países o en las regiones donde ellos intervienen sino lo que hay detrás de eso asuntos económicos el tema del petróleo cuando hay países que no están de acorde o de acuerdo a las políticas que ellos les interesa que tengan pues ahí están los Estados Unidos lo que tiene que ver con las tensiones contrario a lo que decía lo que decía Fulvio pienso que los mensajes que vimos en el día en la noche ayer es buscando o de alguna forma muestra que no está tanto el interés de que las cosas o los ánimos se sigan elevando el ataque de Irak hacia la base de Irán de Irán de Irán el ataque de Irán a la base estadounidense radicada en Irak dice él que es una decían los iraquíes los iraníes que es una respuesta a lo que le hicieron a su alto líder ahora bien ellos de alguna forma dicen eso quedó ahí por el momento Donald Trump Estados Unidos no se refirió al tema solo dijo que las cosas un mensaje muy breve a través de Twitter que las cosas estaban bien como que no siguió insistiendo en armar pleitos en el día de hoy nosotros entendemos que Estados Unidos de alguna forma va a dar una respuesta a esto que aconteció o sencillamente estará esperando ver lo que esté aconteciendo o como continúen las cosas o las situaciones allá en esa zona en el día para ellos entonces fijar posiciones que estará pensando Estados Unidos y Donald Trump con este ataque mira Soleimani no era no era solamente un líder de Irán él representaba todas las fuerzas revolucionarias que hay en Yemen que hay en Arabia Saudita que hay en Siria que están con los kurvos que están en Irak y era su líder supremo su líder supremo que organizaba todo eso este avión por ejemplo que cayó ucraniano tenía 63 canadienses dentro los canadienses son aliados de Estados Unidos tenía 11 ucranianos 10 suecos 3 alemanes y 3 británicos que también son aliados ahora dice la guardia revolucionaria iraní y le hace un llamado a la región que ellos pueden atacar a Kuwait a Bahrein a Arabia Saudita a Jordania e Israel que son aliados de Estados Unidos si hay represalia en contra de los ataques que ellos han dicho por ejemplo el ataque que hubo en Arabia Saudita sobre las refinerías de petróleo que ahí se producen cerca de 4 millones de barriles diarios refinados es una de las refinerías más grandes del mundo en esos ataques fue personas individuales pero lo que ellos están planeando son ataques dirigidos diferentes que pueden alcanzar a Arabia Saudita en cualquier momento pueden alcanzar a Israel en cualquier momento no obstante a sabienda del gran peligro que esto significa el hecho de atacar a la base estadounidense directamente por presencia de militares estadounidenses da una respuesta a lo que ellos habían dicho vamos a atacar bases militares no ciudadanos no ciudadanos pero dependiendo de las represalias que puedan tener entonces pueden venir más ataques lo que veo es que esto ha llegado a niveles de provocación y ya de realidades si Julio pero lo que te digo es que ellos están dejando en manos de Estados Unidos ese mensaje que tú lees es lo que dice y lo mismo que dijo el presidente de Irán si pero ellos no se van a quedar con ese solo ataque no no creo que no entonces no están dejando en manos de Estados Unidos pero por el momento eso es lo que se puede las naciones de Medio Oriente manejan lo que se llama el derecho musulmán el derecho musulmán está basado en en las creencias del Corán y la política el manejo de la política también está basado en esos criterios de hecho lo utilizan como un arma de convencimiento a la gente y cuando se habla de Alá cuando se habla del Corán cuando se habla de la enseñanza del Corán es con la finalidad de lograr que la gente se alinee en una en una visión en un criterio en una interpretación del Corán ellos saben ellos saben muy bien que no van a lograr conseguir una una coalición de potencias mundiales que se enfrente con los Estados Unidos para provocar una tercera guerra mundial hasta ahora no hay esa posibilidad que es lo que van a hacer bueno sería extraño sería inaceptable dentro de ese contexto ideológico el hecho de que Irán se quedara de brazos cruzados ante la muerte de Soleimani y no hiciera nada entonces el ataque es una respuesta ahora real y efectivamente eso se va a quedar ahí yo creo como dice Fulvio que no yo pienso que a ellos lo que más les conviene la prudencia indica no siga insistiendo públicamente con el asunto pero hazlo como hemos sabido hacerlo todo el tiempo de manera subleticia a la callanda tú ves ahí ahora ustedes van a ver cómo van a sobrevenir una serie de atentados terroristas que es lo que ellos mejor hacen van a venir una serie de atentados terroristas a objetivos norteamericanos u objetivos relacionados con los norteamericanos y los países que están apoyando a estados unidos porque porque así se evita también la presión internacional no hay forma de decir eso vino de irán o eso vino de esos soldados muertos estados unidos los pobres si 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 claro claro mientras estados unidos mantenga esa política de intervencionismo en países soberanos especialmente en medio oriente siempre va a existir esa tensión en el mundo pues estados unidos siempre se ha dado a la tarea de promover grupos rebeldes dentro de de medio oriente ha pasado pasó pasó en iraga pasó en siria donde esos países soberanos han acusado siempre a estados unidos de estar financiando estos grupos y la de fue una hechura de ellos exactamente y si fue una hechura de ellos pasó por ejemplo con el caso de 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 sadán hussein que quienes los apoyaron fueron los estados unidos y luego entonces terminaron matándolo alegando la presencia ahí de armas de de destrucción masiva entonces todo va a depender de los resultados del ataque de anoche todavía no vi en la prensa nacional ni internacional hoy temprano no vi cuál es el resultado de 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 este ataque si habían muertos 56 soldados hasta ahora muertos que es lo que dice RT entonces no creo no creo que ya ante este ataque estados unidos se quede y y llame a la paz y del avión 176 entiendo que va a haber una reacción lo del avión no se ha confirmado o sea no hay algo una fuente oficial de que dice que fue un misil por accidente pero todo lo que pasa en ese entorno si si puede ser posible pero que no no ha sido confirmado vamos a llamada tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días un saludo para estas cuatro figuras obvio mi hermano como tú estás mi hermano que placer escucharte amado y la joven hola hola buenos días cuéntelo cuéntelo bien bien fue un saludo gracias la entrevista fue muy buena la de mi amigo que estaba llamando para saludarlos de Blay ah de Blay si si gracias que es una historia de que en este país yo siempre lo he dicho este país lo han hecho los dominicanos no empresarios los empresarios es porque vienen de Estados Unidos y el gobierno lo que han hecho en este país es carretera es lo único carretera después las organizaciones y todos los negocios y todas las organizaciones lo han hecho los dominicanos bueno en este país especialmente aquí en San Francisco Marcos y todos todos los empresarios vienen de Estados Unidos este país lo han hecho los dominicanos por eso bueno que fuera y ustedes hicieran esta entrevista para que muchos no le den vergüenza porque aquí hay muchos tapados y le dan vergüenza bueno esa es una apreciación verdad que hay que hay que respetar hay muchos que le dan sí sí pero bueno hay gente que le da vergüenza exhibir que viene de ese mundo exacto y que no que quiera ha lavado su imagen bueno Carolina le toca el turno a usted querida dama a menos que no haya alguien de los que presente que quiera redondear el tema central lo que podríamos ya decir en relación a esto que está aconteciendo en el mundo por supuesto el mensaje es y el deseo de que esto de alguna forma no llegue a lo que se estila a esa tensión a que pase a muchas mayores como decíamos acá posiblemente haya respuesta tanto de Estados Unidos a ese ataque a esa base norteamericana y el mismo Irán lo que aboga el mundo y lo que abogamos los ciudadanos de hecho en las redes vemos a la gente compartiendo imágenes de preocupación por lo que pueda acontecer porque es que todos nos veríamos afectados por una guerra en esta zona del mundo medio oriente y por supuesto Estados Unidos como siempre involucrada de hecho hemos visto también ciudadanos norteamericanos haciendo manifestaciones por la injerencia o la no intervención o el cese de Estados Unidos en esta zona ahora bien el tema que quiero tratar que ayer tenía la intención de hacer que no le va a gustar a muchos padres posiblemente y es de alguna forma llamar la atención al nivel de irresponsabilidad que se tiene con el inicio del año escolar criticamos mucho cuando no hay docencia criticamos mucho a la ADP a los maestros cuando hay alguna suspensión por demandas que los maestros estén haciendo porque los niños no pueden ir a la escuela pero vemos que al inicio de un año escolar son muchos los esfuerzos que se hace desde el Ministerio de Educación porque los vemos a través de los mensajes en la televisión vemos a los diferentes directores de distrito en los medios haciendo un llamado a que la gente a que los padres lleven a sus niños a la escuela sabemos todo lo que ha involucrado para que se pueda impartir un día de clase los gastos que conlleva que se pueda iniciar la docencia hablamos de perder el pan de la enseñanza hablamos de que se le inculca a los niños un nivel de irresponsabilidad si su compromiso es estudiar como jovencito y es el de sus padres hacerles entender que a las clases no se faltan porque sea el primer día de clases porque sea el día de reyes que el muchachito quiere jugar que el muchachito quiere dormir la responsabilidad de los padres es hacer que los niños vayan a la escuela y no entiendo yo que no nos podemos llevar del deseo de que el niño o de que usted quiera hacerlo sentir mejor para que se quede jugando en su casa vimos en diferentes puntos del país en San Francisco de Macorís que la asistencia en muchas de las escuelas en el Distrito Nacional en el Gran Santo Domingo acá en nuestro pueblo fue alrededor de un 50% las inversiones buenas o malas desviadas o no que se le ha hecho al sistema educativo es para que ningún padre permita que su niño pierda un día de docencia mira te voy a dar un dato en Suiza hace 100 años los niños van a la escuela todos los días en Alemania hace 70 años 100% de asistencia 100% de niños que existen en el país 100% asisten a las escuelas padre que es que su niño no va a la escuela inmediatamente investigado inmediatamente es que se supone que es lo que debe de ser una de las cosas una responsabilidad extrema sobre eso estricta y sancionada hasta un punto porque es una inversión que se hace económica y la pérdida del conocimiento de eso que se le ofrece de eso que se le imparta se le imparte a los niños una de las cosas que podemos decir que se ha logrado pero que aún así debe de casi erradicarse es el tema de las vacaciones tan extendidas que se tenía en años anteriores eran tres meses o dos meses y tantos que se le daba de vacaciones a los muchachos tanto en verano como en navidad ya no ahora me parece que son 15 o 20 días los muchachos salen a principio como el 8 por ahí me parece de diciembre o el 18 no tengo el dato pero son unos 15 o 20 días que esto de alguna forma es positivo es un avance para que los muchachos reciban mayor nivel de docencia pero es así debería de ser una semana porque la responsabilidad de un niño es aprender es fortalecer los conocimientos es recibir el pan de la enseñanza día a día y los padres y los padres que no mandan a los muchachos a las escuelas el primer día de docencia son irresponsables y son los primeros que muchas veces salen peleando cuando la ADP tiene suspensión de clases por las demandas y los diferentes dimes y diretes que viven con el Ministerio de Educación y esta asociación de profesores usted sabe el desayuno escolar la movilidad de los maestros toda la estructura que se da para que usted tenga o que sus niños puedan recibir las clases en el día a día pero entonces usted no los envía a clase ah pero muy bonito vamos nosotros a ir vamos a ir disminuyendo esto que ciertamente en comparación con muchos años atrás la primera semana Fulvio no se mandaban a los muchachos a la escuela yo recuerdo no se mandaban los muchachos que de alguna forma los padres han ido adquiriendo un nivel de conciencia pero nos falta el primer día de clases debe de haber un 100% de la asistencia un día que su niño de 5, 10, 8 15 años adolescente o ya adulto en las universidades también pierde de recibir los conocimientos necesarios es un día que ya no lo va a recuperar porque pasó ahí entonces vamos a tener un mayor nivel de conciencia decía y quería decir esto sé que no le va a gustar a muchos padres pero es la realidad el padre que no manda a un muchacho el primer día de clase está siendo irresponsable con su hijo está siendo responsable con el estado y con el papel de padre o tutor que debe de asumir dicho esto quiero destacar lo que decía la persona que teníamos que no pude intervenir en relación a las políticas que se buscan implementar en lo que tiene que ver con el cambio de justicia o vamos a decir eso que se busca desentrañar que entendemos nosotros los ciudadanos y una parte importante de la sociedad de que en República Dominicana no hay una justicia o no existe una justicia transparente como todos quisiéramos el término propiamente dice lo que debe de ser tener igualdad tener ser equitativos ser las personas que cometen actos de irregularidades o de ilegalidades en cualquier ámbito de la sociedad sin importar el nivel o la función que esta desempeñe debe de ser sancionada nosotros debemos como medios como comunicadores acá y en todo el país seguir abogando porque la justicia en República Dominicana sea independiente que quienes cometen actos de barbarie sean juzgados pero no solo los de a pie los de cuello blanco porque porque vemos y tenemos caso en nuestro país que no hay sanciones contundentes y podríamos nosotros con estos cinco dedos y sobran decir de los casos de altos funcionarios que han sido juzgados en el país por los amarres las conexiones y los amiguismos políticos que tenemos no pero han sido más en los últimos años vamos a citar vamos a citar yo estoy de acuerdo con Carolina vamos a citar que no le guste a ustedes las decisiones de los jueces en esos casos que sientan que hayan sido cabildeadas que hayan sido presionadas etcétera pero tiene que decir algo el hecho de que se han llevado funcionarios altos funcionarios gente relacionada tenemos a un Díaz Rúa vamos a citar a uno me ayuda la gente que nos llame nos escriba tenemos a un Díaz Rúa Díaz Rúa Feli Bautista pero Feli él se le archivó el caso bueno pero fue llevado a los tribunales no a lugar pero no pero me refiero a respuestas contundentes de gente que tú sabes que se ha hecho millonario en la República Dominicana y que no tenían nada y que no tienen forma de justificar esas fortunas hay también Camacho Camacho un bandido nunca lo llevaron no 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 ha sido llevado pero como justificar yo creo que no puede pero está el de la ONSA la gente de la ONSA pero se está preso todavía no sí claro que sí Manuel claro que sí que está preso él salió el de la el Manuel Manuel como se llamaba que es el director de la ONSA el director de la ONSA de Andino ah que tú hablas de Andino Peña de Andino Peña también o sea tenemos a un mismo temisto que lo mencionábamos ahorita cuál es amado y podríamos hacer una investigación en eso podríamos hacerlo en conjunto o sea tú sales a buscar en los últimos 10 años o 15 o 20 desde el gobierno de Leonel Fernández y por eso es la percepción de la gente que bueno no una percepción una realidad pero aquí hay aquí hay un tema técnico sí el tema técnico que hablábamos ahorita termina termina el tema técnico amado que hablábamos ahorita que la gente no entiende pero es que yo no puedo entender como ciudadana que Félix Bautista con miles de millones de pesos no tenga forma ahora bien es importante a propósito de lo que dice Carolina amado tiene una teoría muy interesante que habla de la verdad jurídica claro a veces una llamadita y yo mantén la idea ahí para buenos días sí mismo síguetela jugando felicidades muchas gracias amor ok la verdad la verdad fáctica que es la verdad de los hechos por ejemplo es una teoría que yo se la tomo de amado José Rosa y la verdad jurídica a veces tú ves un hecho y tú crees que es como tú lo ves en principio y resulta que cuando tú por ejemplo lo investigas resulta que no es que es lo que la verdad jurídica no hay forma a veces de demostrarlo y por eso es que a veces se crea esa percepción la de los tribunales la verdad jurídica señores la de los tribunales la verdad jurídica que hay que probar y si tú no puedes probar cuando no hay intención de buscar la verdad en eso hay quizá es razón pero incluso en la universidad te enseñan vamos a poner en el caso de violación dentro de la familia que lo primero que tú tienes que investigar es a los propios familiares por ejemplo entonces tú dices ¿cómo así? porque a veces lo que tú crees no es lo que realmente es eso está conectado con una teoría en derecho penal que se llama las características objetivas y subjetivas del tipo penal es que nadie va a entender que esos aspectos técnicos jurídicos pero es la realidad jurídica que tenemos es que el ciudadano no lo entiende es una realidad es así pero es que como yo voy a decir que Félix Bautista tiene 3 millones de pesos el camacho y nunca en su vida prácticamente ha trabajado si tú no tuvieras cómo justificar ese viaje de cadena que tú tienes en el cuello ahora mismo ahorita te estoy mirando como la está como viendo claro yo no puedo yo no puedo decir ella se la robó claro ¿por qué? porque si no tengo forma de probar que ella se la robó yo tengo que entender que es de ella y punto no me queda de otra aunque yo sepa aunque yo sepa que fue a la joyería y se la llevó pero es de ella por eso que no parece ahí también me sumo con Fulvio aunque no soy tan tremendista creo que hay ocasiones en las que no ha existido el interés de hacer la investigación eso yo se lo compro vamos a la pausa no vamos al whatsapp que eres tú la encargada de whatsapp pausa en whatsapp tenemos a María Polanco que nos dice que no ella entiende que no hay algún candidato de la pregunta del día que le haya hecho propuestas que satisfacen las necesidades de nuestro municipio bien vamos a la pausa ahora si nos vemos en breve señores no se vayan que todavía nos queda una colita más ahora que viendo lo bueno de mañana de mañana estamos de regreso mis amigos les recuerdo la pregunta del día considera usted que las propuestas de candidatos a alcaldía en San Francisco de Macorís satisfacen las necesidades de este municipio esa es la pregunta del día vamos a ver entonces que nos tiene Yerian la antigua este es su tema este es su momento ahora Yerian buenos días gracias amado a Carolina a Fulvio a todo el equipo de mañana y a la gente que nos hace el favor de vernos y quiero compartir con ustedes un tema que realmente viene preocupando no solamente a la República Dominicana sino a una gran parte del mundo y voy a hablar de lo que se ha denominado como los feminicidios y tengo aquí a mi izquierda a un experto en el área de la criminología con quien voy a compartir algunos conceptos y quien me va a servir también de apoyo en esta parte por su experiencia Robert Ressler en los años 1970 fue un agente especial del Bureau Federal de Investigación el FBI creó o a él se le atribuye básicamente el término asesino serial y que es un asesino serial según el concepto una persona que mata a más de tres personas en un periodo determinado de tiempo motivado por qué? Motivado por una gratificación psicológica que le proporciona el crimen. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque estamos tratando de buscar la solución a los feminicidios y yo sigo pensando que se está buscando la solución por donde no es, porque estamos buscando los feminicidios como un problema entre el hombre y la mujer. Yo pienso que el problema está en un factor o en un común denominador que es la parte pasional o la relación sentimental, pero no lo quiero llevar a la relación porque hay hombres o mujeres que han matado a sus parejas aún no teniendo una relación, pero ¿cuál es el común denominador que hemos podido identificar dentro de cada una de estas muertes a lo que la sociedad le está llamando feminicidio? La pasión. Incluso en el primero de enero, el 31 por ahí, hubo un hombre que mató a una mujer porque estaba enamorado de ella, él le coqueteaba, la enamoraba y ella no le hizo caso y entonces aprovechó y la mató. Fíjense que ahí no había una relación entre ellos, pero si ahí se da el común denominador que es la pasión, el sentimiento. No sé cómo le llamarían los expertos en psicología a eso. Y si nosotros comenzamos a identificar esa parte, pudiéramos llegar a una conclusión de la causa de los feminicidios. ¿Por qué? O de los pasionicidios, como yo le llamo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no es cierto que los hombres están matando a las mujeres. No. Se ha dado también muertes entre homosexuales. Incluso yo aquí hace un tiempo mencioné varios nombres. Por ejemplo, el caso de Alexander Tavares, homosexual, que lo mataron en Bonao. Un hombre celoso, su pareja. ¿Lo ven? La relación pasional. También Aneu y Colón Batista. Esto es la Pucci, aquí en San Francisco. Aunque no fue por una cuestión pasional, pero fue una persona con la que se supone o se dice que había una relación sentimental aquí en San Francisco. Pero también Luigi Montillo. Lo mataron en Bonao, un homosexual. Fíjense ustedes cómo nos estamos focalizando solamente en la muerte de mujeres. Pero muchísimos hombres homosexuales han sido asesinados por sus parejas en una circunstancia u otra. ¿Cuál es el común denominador? La pasión. Ese sentimiento que existe. ¿Por qué? Porque la persona quiere tener el poder y el control de la pareja. ¿Cuándo se da el asesinato? En el momento del detonante, cuando se ve en riesgo la relación. Tú tienes el control de tu pareja. Tú ves que esa pareja, por ejemplo, te va a dejar. Se hace abogada. Ajá, se hace abogada. Se hace ingeniera. Se hace médica. Estás comenzando a perder el control. Y una vez que eso se ve en riesgo, entonces tú decides quitarle la vida. ¿Y qué yo creo entonces que debemos hacer? Y ojalá desde aquí se inicie esta cruzada. Comenzar a identificar el perfil de esa persona, que puede ser hombre o puede ser mujer. Sí. Porque también hay mujeres que han matado mujeres, parejas. Claro. En el caso de San Pedro, no recuerdo el nombre de la joven, su pareja se fue a Estados Unidos. Y cuando volvió, la muchacha la estaba esperando, la invitó a su apartamento y la mató. Celosa. Celosa. Entonces es que yo creo que si la República Dominicana y el mundo comienza a trabajar en lo que es el perfil de este tipo de individuo que se puede convertir en el pasionicida o el, como usted quiera llamarle, pudiera la sociedad, la familia y la comunidad identificar. ¿Qué yo creo? Y no soy experto en la conducta, ni tampoco soy criminólogo, por eso quisiera la opinión de Amado, que sí es experto en el área. Que yo creo que este tipo de personas son personas inseguras, es lo primero. Son personas posesivas. Posesivas, ya lo decíamos, que te ibas revisando el teléfono, que te preguntan para dónde tú vas, que si vas al colmado te persigue. Son personas autoritarias y estos son elementos que yo le he agregado, no necesariamente tienen que ser así. Ojalá los psicólogos pudieran aportar a esto en el futuro. Son controladores, que por qué te pusiste esa falda, que por qué te maquillaste para salir para el colmado y por qué no te maquillaste cuando estás aquí en la casa. Por qué te pusiste bonita para salir, por qué no te pones bonita para mí. Es el tipo de control que ejercen este tipo de individuo. Y lo más importante, son personas inseguras. ¿Por qué yo digo inseguras? Porque cuando ven que la relación se va a romper o que está en riesgo, ese es el detonante que los hace cometer el hecho. Porque ellos creen que no pueden levantar otra familia o no se pueden, como se dice popularmente, conseguir otra pareja. Y entonces ahí reaccionan. En el año 43, Jorge Eliezer Gaitán, un abogado criminalista colombiano, que fue sin lugar a duda uno de los mejores abogados criminalistas que había. Y político, dirigente político colombiano, que es el causante de aquel famoso acontecimiento llamado el Bogotazo, cuando lo mataron. Jorge Gaitán tenía el caso de un individuo que enamoraba a una muchacha, así como pasó y que está relatando a Yerian, enamoraba a la muchacha y ella no le hacía caso y él la mató. Cuando lo llevan a los tribunales, él busca a Gaitán como abogado y Gaitán le decía al juez, este no es un criminal común, este no es un delincuente común. Mire la carta que él le envió menos de 24 horas antes de matarle, una carta de amor, una carta rogándole, un corazón roto, una alma perdida en los avatares de esa vida, de esa relación que quería tener con esa mujer. Y él desarrolló la tesis de la locura intermitente. Él planteó que cuando él produjo el asesinato, él no estaba en su cabal, él estaba loco. Y entonces le decían, bueno, pero él está en su cabal y ahora él también dice, sí, porque él es un loco intermitente. Correcto. Y yo creo que esto, este planteamiento que está haciendo Amado con relación a esto, es cierto. Esos, esas personas, esos individuos no están en su entero juicio, como se dice. Están actuando bajo una presión psicológica. De hecho, lo dice que un asesino serial, en este caso no es un asesino serial, sino asesinatos en serie. Yo lo volteé, ¿verdad? Y digo que son asesinatos en serie. ¿Por qué? Porque estas personas que matan a sus parejas, y repito, hombre o mujer, son personas que lo están haciendo buscando una gratificación psicológica. Estoy perdiendo el control de mi pareja. La voy a perder o lo voy a perder. Entonces lo mato y eso me da una gratificación psicológica. Pero fíjate que al final, cuando despiertan a la realidad, la única salida que tienen es suicidarse. Correcto. Porque entonces ya vieron todo perdido, porque son personas inseguras. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que si la comunidad, si la familia, la sociedad identifica el perfil de estas personas, hombre y mujer inseguros, controladores, autoritarios, violentos, todo eso, usted va a poder ver a su hija o a su hijo en esa condición y puede ayudarle. Porque como dice Amado, son enfermos y tenemos que tratarlo previamente. Y por eso yo no me voy a cansar de decir. Tenemos que trabajar en el perfil del pasionicida, como yo le llamo. Busquémosle otro término, ¿verdad? Y ojalá Amado, que es criminólogo y está, si se quiere, con el nivel correcto para trabajar esta parte. Pudiéramos crear este perfil de esta persona para que la sociedad lo vea, la sociedad lo identifique y entonces podamos buscarle una solución de ayuda a esta persona porque es enfermo que está. Tenemos que verlo como una enfermedad. La criminología clínica, que es una modalidad criminológica mediante la cual se aconseja el estudio del individuo del criminal caso por caso o de los crímenes caso por caso. Dicen ellos que lo más importante de la criminología para lograr buenos resultados es estudiar el momento del paso al acto. Es decir, la vigilancia sobre el individuo que está en riesgo de caer en un crimen y determinar en qué momento podría caer para cambiar ese estado de cosas. O sea que eso podría aplicársele esa tesis a lo que tú estás planteando. Yo puedo asegurar y ojalá pudiéramos luego traer aquí por lo menos 10 casos. Uno de los factores, por ejemplo, un común denominador es el hecho de la pasión de una de las personas y otro el detonante que es el riesgo de perder a la pareja o a la persona. Y de ahí parte todo. Todo. Porque cuando tú crees que algo es de tu propiedad. Exactamente. Y cuando tú no te sientes en capacidad de conseguir otra persona que sustituye, entonces tú dices, voy a terminar con la vida de ella o de él y luego entonces me quito la mía porque ya mi mundo deja de existir. Eso es una enfermedad psicológica que entonces tenemos que tratarla previamente. Bueno, señores, hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy. Ya no tenemos más tiempo. Hubiésemos querido seguir hablando de este y otros temas, pero no hay tiempo. Así es que nada, regresamos mañana como siempre a partir de las 7. Esté con nosotros acá. Les deseamos un feliz día. Gracias por su sintonía. Bye bye. Feliz día a todos. Chau.